Bienvenidos de nuevo, damas y caballeros, a la segunda parte del episodio 5 del Precio de la Vida. Dime si puedes escuchar mi llanto. En el anterior episodio, resumimos, nuestros aventureros entraron en el bastión de Kras, donde una suerte de zombies y malvadas criaturas les atacan. Encontraron unos aventureros, otros aventrales, que les acompañaron, les ayudaron a entrar y después se separaron. Investigando el castillo, detrás de cada puerta han podido ver que hay un nuevo horror. ¿Qué nuevas situaciones se enfrentarán? Lo descubriremos. Escena 5B. Presentamos a los jugadores. Arasi, háblanos de... ¿Cuáles son los pensamientos de Arasi en el castillo ahora? Quiero ver a los fantasmas. He visto a la niña, he escuchado cosas y me extraña no haber escuchado más cosas. Así que vamos a ver qué podemos hacer por los jugadores. Están locos. Escena 5C. Con las hermanas. Escena 5C. ¿Cuáles son los pensamientos de Arasi en el castillo? ¿Cuáles son los pensamientos de Arasi en el castillo? Empieza a dudar de que volvamos a salir conmigo de Arasi. ¡No! 5B. Ah, si Arasi me está centrada en la misión y te acaba esto para poder continuar con la misión que le ha sido asignada. 5A. Estoy muy cabreado con el atentado contra mi salud que ha hecho el bruto este de cazabichos. Fuera broma, podéis intentar jugar de ahí. Podéis intentar jugar a que Martín realmente lo que ha ocurrido es que te ha empujado contra un monstruo que se te ha tirado encima. Y no me ha dejado de echar para atrás cuando he dicho equipo para atrás. Y te ha atacado. Bueno, podéis intentar jugar con eso. Con lo cual, eso ha sido un enojo. Pero mi mayor obsesión ahora mismo es contar espadas para abrir esta puerta. Pero estoy bastante cabreado. Pasamos a la escena. 2. Lo último que ocurrió... ¿Podéis quitarme esa base de ahí? ¿Esa base de contorno? No, esa base. Lo último que ocurrió fue que llegaron hasta el final de un pasillo donde... Les atacó una horrible criatura con los huesos por detrás. Y se encuentra en esta sala. Hay una puerta aquí. Está cerrada. Mira a ver lo de las trampas. Voy. ¿Datos? No, ahí no. Es que en esa puerta no puedes entrar hasta aquí. ¡Ah, coño! Aquí. ¿Y los otros datos chulos? 3 y 3, 6, 8. No parece haber nada. Aparece una puerta cerrada con llave. Sobre... La puerta está cerrada con llave. Sobre el pomo hay un emblema de un cuervo. Hay que buscar un cuervo. No puedo usar a mordisquitos con esto, ¿no? No he visto la llave. Sí, sí, sí. Mira el cuervo. Mordisquitos es cuando has visto la llave. No puedo meterlo con la cerradura y decir... Mira, esta es por... Pues forzar cerraduras. Vamos a intentarlo. Que es lo mismo con destreza. Necesitas el máximo crítico. 6 y 6. 5 y... Necesitamos una llave. La puerta está cerrada. Sobre el pomo hay un emblema de un cuervo. ¿Un cuervo? No hay se acorde... No recuerdo si nada de un cuervo, ¿no? No, uno de luego, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir por la otra parte del castillo, por la que estaban ellos. Sí. No hay más caminos. Si luego nos enseña un survival horror, busca todas las puertas que puedas abrir. ¿Pues habrá que tirar por la que hay una puerta? No, no, no hay una puerta más. ¡Quieta! Pues... ¿Vamos con ellos? ¿Volvéis? Sí. No hay más camino. Muy bien. Igual se enfadan, pero... Colocad todos vuestros personajes. Si nos dicen algo, le decimos... Survival horror. Cuando caminéis por allí, veis que no hay nada. Por donde habéis pasado, solo han quedado esqueletos. Además, ellos ya tienen que estar... No se ve nada, no te la vamos. Por donde habéis llegado, solo quedan esqueletos tumbados. ¿Cómo vamos a ver ahí? Así, ya está. ¿Así entra la imagen entera? Muy bien. Música 20. ¿Quién quiere entrar primero? ¿Por qué no quieren...? ¿Quién hay seis trampas? Pero bueno, supongo que si están pasando... Si al entrar no puede haber muchas trampas. No pueden haber. Pero al... Valente. ¿Pueden estar muertos en esa habitación? Espero que no. Bueno, pero que se asome que eche ahí... Deshaciar peligro, no lo sabéis tener en la realidad. ¿Quién? ¡Tú, querido! Aquí tengo una luz que... Pon tu cabeza ahí. Así con suerte un hacha de las remanas. Te noto un poco irascible. ¿Aquí? Vale, tiro... Disfermedia la raíz. Dos y se ha quedado limpios. Seis... Doce. Pobre doce. Muy bien. Apoyas... Doce natural. Pobre doce. Doce, doce. Sí, sí, sí. Doce más... Sí, sí, sí. O sea, crítico natural. Crítico, crítico. Apoyas tu oído contra la puerta. Se abre un poco. No ves. Ni oyes nada, ni sabe nada. Vale, pues... Con preso silencio. Y la puerta está abierta. No va... Pues abro. Entro. Muy bien. Elimina la niebla. Corta por ella. Coriza. ¡Ay, mi dedo! ¡Oh! ¡Otra parada! Entro. ¿Eso tiene ojos? Entremos, entremos. El que tiene ojos. Yo quiero ver eso. Hay algo aquí que es dorado. Es un triángulo. Quiero saber lo que es. La trifuerza. A ver. Aurora. Good head. 24. Aurora. ¿Quieres ver eso de la habitación? Sí. Quiero saber lo que hay en la mesa. Yo miraría la habitación. No, eh... Perfección. Lo mismo de antes. ¿Qué es la? Si tuviese venido bien este... 406. Más. Tu perfección. Más tu intelecto. Cero. No veo nada. La mesa. Hay tanta tela aquí que así no ves nada y no... No me llaman la atención. No piensas que me hagan mancharte las manos. Así que pasas. Entro yo y miro. ¿Qué es eso? Solo una tirada de percepción por... Por favor. ¿Qué es lo que quieres mirar? 2, 6... 7. No. Aparecerá dentro. 7, 8, 9. Más intelecto. 9. Vale. ¿Qué es lo que quieres mirar? La mesa. Si apartas la mesa, se va todo el polvo, todas las telarañas, y encuentras... Espera. Vamos por orden. Para copiar lo que hay en la mesa. ¿Se ve bien? Sí. ¿Vamos por orden? Lo grité. Espera. Esa es la mía. El triángulo amarillo que ha visto siempre, pero que no había tal, parece una pieza mecánica. Es como una pieza mecánica. La puedes levantar. Muy bien. Aparte hay un par de libros cuyos títulos no parecen relevantes. De hecho uno ni siquiera se ve. Y hay un papel... Esa es la mía. A la clave. Otra vez. Todo sea por el lore. En serio. Hay un papel. Una de los de todos que te hagan la atención. Otra vez. Parece un diario. Estoy dando esto. Igual, está bien quiero leer. Cámara 5... Ah. Aquí. Espera. Pon la otra, la que me coja aquí detrás. Eh, la de Clara. La de Clara. La de... La 5... No. No. Esa es... Ah, vale. Entonces no te va a coger ninguna. Pero si la 5 es, te pones ahí. No, da igual la otra, la otra. Por cierto. Pon la de la 5a. Me pongo, me acerco aquí. Vale. Tiramos todas las de la mesa. Día 4 del mes de la oscuridad, bla bla bla. Las noticias que teníamos y esperábamos han llegado. Esos bárbaros han atacado a uno de los poblados de la frontera. Y lo han tomado como suyo. Algunos de los refugiados se han asentado en los poblados, huyendo de la gorda. Definitivamente somos el próximo objetivo. La princesa Tayana insiste en tomar la ofensiva y cita a su padre. Pero el varón sencillamente no hace nada. Se me ha acabado el suelo que está pasando. Silencio. Día 25 del mes de la oscuridad del mismo año. Demasiados refugiados llegan cada día. Familias de campesinos y trabajadores. La horda ha acabado con varias pequeñas aldeas y se encuentra atacando Hringra. En unos días, según los informes, habrá destruido la ciudad y continuará avanzando. Todo aquí es un revuelo. Sin embargo, de las jóvenes princesas, solo Tayana parece preocupada. Las demás parecen ser ajenas a todos. Mirana continúa en el jardín ordenando que amplíen uno de los parterres de madera. Mientras que por las noches coge a jóvenes obreros en su cama. ¡Ay, ay, ay! Es un buen pago. Los rumores del hombre que visita a Nisen en el bosque se confirman cada vez más. Kiala, como su padre, apenas habla. Siempre tiene esa mirada de miedo y culpabilidad en el rostro. Y Limiriz continúa sus estudios con los libros que compró aquel forastero. Día 30 del mismo mes del mismo año. Ninguno de nosotros estaba preparado para esta noticia. Uno de los guardias apresó al hombre que se encontraba con Nisen. Al parecer, estaban cerca del nido de la guijarra, guirraja, realizando actos indebidos. Pero, lo peor es que el hombre llevaba armadura de piel de los norteños. Con su distintiva capucha azabache y su espada doble deja de colorado. Que se fue a un bárbaro. He conseguido enterarme de algo que el varón no había querido decir. El joven es de la nobleza, si es que esos monstruos tienen algo así. Debe ser uno de los príncipes de los clanes bárbaros. Tayana insiste en la debilidad de su padre y en que habría que usarle como rehén. El varón insiste en dejarle marchar. Para no instigar la ira de los bárbaros. Nadie sabe qué hacer. Todos discuten. Día 32 del mismo mes del mismo año. Han dejado marchar al príncipe norteño. En su grotesco dialecto, ha dicho que pronto tendrán noticias de ellos. Pero que no olvidará su amabilidad. No ha podido distinguir de forma correcta lo que intentaba transmitir con sus palabras. El varón estaba pálido cuando hablaba con él. Cuando se alejaba en uno de nuestros caballos, parecía sonreír a uno de los guardias. Día 40, ocho días después. Las noticias de los asedios del norte son cada vez más crecientes. El varón apenas sale de sus aposentos. Las princesas continuan con su típico comportamiento. Kiara parece haber desarrollado cierta obsesión por las mazmorras y las catacundos. Y día 43 del mismo mes, a primera hora de la mañana, cinco bárbaros a caballo han aparecido ante las puertas del bastión. Son los cinco príncipes de los clanes de Jade. Desean poner fin a la guerra. Desean casarse cada uno con una hija del bastión Krast. A Mele tiene cada vez más fiebre. Esa muchacha lleva 80 días con fiebre. Y los bárbaros quieren desposar a las mujeres, chicos. Ahora entiendo la leyenda. ¿Eran varones? Eran bárbaros. Se les posaron con cinco bárbaros. Las muchachas, las cinco hermanas. Sí, las cinco hermanas. Escena dos. Ahora todo cuadro. Tesoros. ¿Algo más? Es por las dotes. Yo quiero mirar lo de los ojos. Yo quiero mirar la cosa, este. Vale, está feliz. Y siempre. Mira, tú me haces. Vaya, no me da una mierda. Tienes gato. Diez. Bueno, sí. ¿Qué es lo que quieres mirar? ¿Qué es lo que quieres mirar? ¿Es lo que parecen ojos? Yo sí. Ah, pues sí. Vale, pues no quiero mirar eso. Son candelabras. No, no, no. No, no, no. Lo del medio que brilla. Muy bien. Es una mesa o... Cuando te acercas al centro, ves que es una especie de... ¿Astroladio? Es un objeto que ya habías... Ya has visto, o sea, conoces, ya has visto en algún momento de tus viajes, has podido ver algo parecido, pero siempre te ha parecido que... No, es cierto. ¿Teníamos nuestro radio? No, pero es como muy grande. Sigue como para medir la posición de las estrellas y a partir de ahí sacar distancias y... ¿Puedo tirar de escribir conocimientos? Pero no me interesa mucho, ¿no? Está... Está como parado, lleno de telarañas y... ¿Puedo tirar de escribir conocimientos? Sí. Yo le he leído eso. Nueve. Más... Más qué? Más... Nueve. No lo entiendes. Porque sea más emotivo. Es un hombre. Cuando te acercas, ves que está como a mitad de una operación, pero está parado porque falta una pieza. ¡Oh! ¿Es igual que la que tengo yo? Sí. Pues... Una especie de cuña de... ...dolada. ¿De dónde se ve? De la mesa. Que sale en una de las... ¿Estás segura de querer incrustarla? Sí, ¿eh? ¿Es el puzzle? Hay que completar el puzzle. ¿Es el puzzle? ¡Survival horror! Preparad las cosas por eso. ¿Vale? Pues... Vale, vale. Efectivamente hay una especie de cuervo grande disecado asomando. Parece que hay un brillo en su pico. La llave, la llave, la llave. Cojo el pico. O sea, me acerco... No llegas. Ah, ¿está alto? Sí. Coge el pico. Está en la parte de arriba del lado. Me acerco a... Me acerco... Hasta dos metros puedo volar yo. Me acerco al... Ah, dale. ¿Qué? Vale. No lo mismo es volar dos metros que hasta los dos. No, no, no. Me acerco a Arasi y me la pongo... Y luego que tengo un botecito... Interpretando. ¿Te acercas a Arasi? Me acerco a Arasi. Me acerco a Arasi. Me la pongo de las piernas. Me la pongo aquí. Cojo de las piernas. Cojo de las piernas. Cojela. Estoy haciéndolo. No, no. Cojela. ¡Oh, sí! ¡Vamos, hermano! Estamos con esto. Cojela. Sí, no, no, no. ¿Te dejas? ¿Subir? Sí, me dejo subir. No, gilipollas, graba ahí. Vale, sí. Si me subo a sus hombres ya son. Su altura, madre mía. Y llegas directamente a un cuero. El cuero es grande. Parece una especie de bicho grande. Ay, espera, a ver si se activa alguna trampa. Y en el fondo del pico para tener una llave plateada. Pues la cojo. ¿La coges? Sí. Cuando la sacas, suena. Y le está llena como si fuese de un líquido rojo. De crema. Crema. No lo sabe cómo se quede. Es que estoy muy fuerte. ¡Intenta no mancharme! ¡Más, por favor! Muy bien. La llave tiene... Martín, saca... Sacamos disquitos, que la vean. Dilo. Sí, 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 sí. Hay que hacer siempre una copia. Bueno, con que yo la vea ya puedo, pero digo... Es que me da miedo buscarlo, pero... Se vuelve una copia. ¿Dejáis la llave otra vez en su sitio? ¿La dejamos o no la llevamos? ¿La dejamos? ¿La dejamos? La vuelvo a... ¡PA! La boca del cuero se cierra. ¿Sobre tu mano? No, sobre la llave. La han doblada. ¡Ah, qué susto! Sí, tanto que os habéis caído. No, no. No se vuelve de daño. No, no. No hace falta, pero os echáis para atrás, gritas y os caéis al suelo. Dios. Vale. Vale, ahora... ¿Puedo? Bueno, pongo el... La pieza, ¿eh? Vamos a la puerta. Vamos a la puerta. ¡Qué fantasía! Se empieza como a abrir cosas y... Y salen como cinco cucharitas y... Escrita, está la palabra... Inútil. ¡Oh! ¿Inútil? Eso ha sido un troleo literalmente. ¿Cinco cucharitas? ¿Cinco no? O sea, como si fuesen... En el reloj de los de Ron Weasley, que hay así como... Como si fuesen... Así, como si fuesen como relojitos. Y en cada una hay una letra y pone. Nos han troleado, amigos. ¿Vamos a sacar la pieza? Sí. No pasa nada. Vamos a aquella habitación que ya tenemos. Sí, sacar la piezajeta de la gana. Vale, ahora sí. Vámonos, abrir la puerta al pueblo. ¿Quieres sacar más piezas? ¡Ah! ¿Me llevo del brazo? Me está llevando del brazo. Sí, te coge del brazo y te arrastra. Sí, te coge del brazo y te arrastra. Sí, nos vamos todos. Chicos, a mí es la guerra. Nos vamos todos, nos vamos todos. Nos vamos todos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Esta era la del número. Esa es la de ven aquí cuando acabes. Llegáis hasta la puerta. Llegáis hasta la puerta. La que hay ahí. ¡Tijeras! ¡Tijeras, tijeras! Las tijeras... Pero no lo habéis abierto. Espera. Es que yo me tengo que comer un de 4, creo. No tengo el de 4 o 5. Tiene que morderte. ¿Alguien tiene curación? No, 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 no. No, 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 no. Hijo de tu sangre. Tiene muchas cosas en medio. Se convierte en la llave del cuervo. Hasta ahora no te habías hecho daño. Sí. ¡Cuando tú me has empujado! Y se convierte en la llave. En la llave del cuervo. Bueno, pues corta por ahí. A ver perfectamente. Y la podéis sacar. No, ¿es esto? Ah, sí. ¿No has visto restos de ninguno de los de antes, no? No, nos hemos vuelto para atrás. ¡Eh, puerta! Los restos, ¿a qué te refieres? De los otros. Bueno, eh... Estos. Ah, no. Todos los cadáveres de los monstruos que habéis matado están ahí. No, los monstruos. El minotauro allí. Ah, no, no. Ah, vale. Un cuarto y aquí, así. ¿Qué hay ahí? Una palanca. Entramos. Discernir la realidad. Quiero ver si hay algún peligro. Vale. Las tijeras, por favor. Te voy a recortar una cosa aquí. Quiero asomar un poco la cabeza si hay algún peligro. Eh... 9. Son 7. Más 2. Eh... ¿Qué es lo que quieres mirar? Quiero ver si hay algún peligro alguna trampa. ¿Pero para la puerta o...? En general. Si veo algo raro. No hay nada. Pues es una palanca. Es una palanca. Como todas, polvorienta, esa mierda... Sí. Y hay una palanca, ¿no? Sí. Es una palanca. Es una enorme... Mira de la palanca, cron. Espera. Primero... Hay... Hay documentos y una pipa. ¡Una pipa! ¿Es una pipa? Me voy a mirar la pipa y no cae ir al lado. Digo, ¿qué hiciste? Es una... Hay una cosa verde, eso es un porro, ¿eh? Es hierba de fumar, pero está podrida de... A lo mejor quedan restos de lo que una vez fue carbono. Bueno, algo es carbono. Antiguos porros. Antiguos porros. Y hay documentos. Como lo de... La quesadilla sagrada. ¿No te acuerdas? Lo que pasó antes de... Sí, sí. Que estaban sacando... En plan, tenían la panera sagrada, el pan más antiguo del mundo, el trozo de queso más antiguo del mundo, y el tomate más antiguo del mundo, todo fosilizado. Y estaban diciendo, tíos, estamos a punto de hacer la quesadilla ancestral. Tenemos todos los ingredientes para la quesadilla ancestral. Y al final es decir, esta noche esperamos como reyes. Me ha recordado a la quesadilla sagrada de Morellet. Es verdad. Bueno, tiene que ser mi tema. Hay un documento ahí. Hay papeles. Papeles. Leer, le toca leer a otros, si hay algo. Yo lo cojo. Te busco entre los papeles. ¿Quién quiere...? Y no quiero leer. A mí me da igual. Leo yo. Vale. Está más cerca. Habla alto, que estás un poco más lejos del micro. Toma. Un papel lleno de polvo. Bien. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Quítaselo! Me encanta. Ponle... A quien esté leyendo... A quien esté leyendo... A quien esté leyendo... Esto es una catongue. He corrido tan rápido como he podido y aún así he sentido la explosión. Me ha alcanzado la espalda. Noto un dolor enorme. Un ardor en los huesos que no es normal. Pero he visto lo que les ha hecho a otros y yo he tenido suerte. Mientras corría hacia aquí, he podido ver ese horror. Cómo se levantaban. Cómo atacaban a sus compañeros. A todos. Pero ya no eran humanos. Oh, bendita oscuridad. Me ha parecido ver a una de las sirvientas destripando a otra con sus propias uñas. He cerrado la puerta grande. Por la luz. No dejaré que salgan. Maldita sea. Mi espalda duele cada vez más. Siento como si los huesos fuesen a salirme de ella. Una cosa está clara. Si me quedo aquí, van a acabar encontrándome. Les sigo a caminar, arrastrando los pies y esas enormes espadas. Sí, si todo es fortuito, no me verán. Mientras no pase por el jardín, esa cosa no me verá. Mi espalda. La explosión. O sea, detrás de eso hay zombies. O control mental porque... O control mental porque... ¿Y dónde está el jardín? Cuidado con el jardín, amigos. Aparte, la parte... El jardín tiene que estar muy agulado. Pero tiene que haber un jardín interior por allí o algo. Igual es el jardín interior. Ah, pero... Me saqué a esta puerta. No, esa es la de las armaduras. Esa es la de las que piden las espadas. Vale. No hay ninguna puerta aquí, ¿no? No, no, no. No, pero aquí no hay... Hay una palanca. No, hay una palanca. Tiene una palanca. Tiene una palanca, corre. Tiene otra palanca. Tiene otra palanca. Llaman ocho, eh. Llaman ocho armaduras. 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 Siete. Siete. ¿No tienes fuerza? No. No tengo fuerza. Pero también es la ayuda de alguien. ¿Me acerco? ¡Ay, que me estira! ¡Está muy fuerte! Espero que esto compense lo de antes. Ni de mucho ni de lejos. Vale. En algún lugar del castillo se escucha un sonido. ¡Hala! Ya verás como el minuto ahora se ha abierto una puerta y dicho ¡Hermano, un tesoro! ¡Mira, hermano, un tesoro! Bueno, ¿no hay más puertas en esta situación? No. Pues otra vez a donde estábamos. Un jugón. Un jugón. Una cama. Un jugón. Un jugón. Volvemos aquí. Bueno. Esto no es abierto, ¿verdad? ¿Ves cómo se llama? No sé, da igual. ¿Un edilón? No. Da igual. Esta parte no se ha abierto, ¿verdad? Vamos a verlo. No. Cuando volvéis, esa puerta sigue cerrada. Vale, vamos aquí. ¿Esta puerta? Vale, vale. Pues no. ¡Ah! ¿Dócil ha entrado primero? Perfecto. Abre tú la puerta. Vale. Pues abre la puerta. La cabra, la cabra, la cabra. La cabra, la cabra. Vale. Abra la puerta, pero empujo con la lanza. Bueno, con la espada ahí. Martín, ¿podrías pasar tú primero? Vale. Yo reviso trampas. No pasas. A ver, no. Realmente, los otros se han pasado por aquí, así que simplemente... Ya hablo. Ya hablo. Muy bien. Tijeras. No. Es que no hayan muerto. Están muertos en el pasillo de repente. ¿Vosotros no os imagináis el Minotaurosomio? Hostia. Ahí me he quedado. Yo, bueno, pero... Bien, por fin traducen el enteral. Voy a buscar. Creo que era Futón. Futón. Puede ser Futón. Futón. Otro pasillo. Vale. Sigue quitando. Mientras haya pasillo creo que puedes ir quitando papelito. Sí, es Futón. Es un pasillo, ¿no? Creo que es. Es un colchón de algodón. Quita ese cadáver. De churrasico. Churrasico. Yo lo he conseguido quitar. Se ha quedado cojo, pero... Sí. Lo he conseguido todo. Sigamos con la partida. No, casi me tienes un oliv. Cuidado con lo que se ve ahí. No miréis. No miréis. Déjamela... Quita cosas. El quita... El corta tallos. ¡Ay! Perdón. Pasad el folio. Pasad el folio, Camde. Ya está. Ya está. Vale. No, no. Que ahí son pasillos. No, no. Que ahí son pasillos. ¿En serio, vale? Sí, sí, sí. Aquí hay una puerta, ¿no? Esto es una puerta. Por si acaso he mirado al techo. Ah, pero aquí hay otra sala, ¿verdad? Martín, tú vas detrás, ¿eh? O sea, no. Ah, no lo sabemos. Tú vas detrás de mí, Martín. Prepara las damas. Vale. 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 Vamos avanzando. Vale. Compramos la puerta del final. O lo que sea que sea del final. Vale. Vale. ¿Le das tú? Vamos pa'l final. ¿Y es de ahí? Vamos a esperar primero. Muy bien. Llegas a la puerta del final. ¿Está bien o cerrada? Está cerrada. Es una puerta de hierro, dura, grande, pesada. Hay una ventana, una verja. Una especie de ventana. Mmm... Con barrotes. Y esta es la realidad. ¿Para mirar por dentro? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ah, oscuro. Pensé que a tus ojos de gato te pueden ayudar. Martín sigue, ¿no? O sea... Sí, sí, yo voy detrás de él. ¿Vas detrás de él o vas a abrir la puerta? No, voy detrás de él. Vamos todos juntos primero. Vale, pues sigo yo delante y... Abre la puerta. No. De repente... Una tremenda explosión. Empujar cimbre contra la pared. Tremenda polla. ¿Qué haces? Ah, no. Simplemente... No, no, no. Solo el pequeñito. El pequeñito. Y retira un poco el otro. ¿Qué es eso? ¿Es un gato? Recorta un... Recorta un... No, no. Eso es lo mismo. Escucha, escucha. Recorta un triángulo del... No. Ya está. Ya está, ya está. Vale, así, ya está. Es... A ver, es que esta sala... Vale, sí. Ah... ¿Un poquito más para acá? Hay un espejito a espejito. Ah, sí, bien. Hay un espejito a espejito. Bueno. Un chaval como un gato. ¿Entro, dentro? Es una sala muy pequeñita. ¿Qué hay? Tiro discernir la realidad. A ver qué hay en la sala. Vale. Cuatro. La sabiduría es cero. Ah... 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 No hay ningún... O sea, es cero, no. Acá tú no tienes luz. Bueno, entra ahora sí. Mientras con el candelito. ¿Y ustedes la realidad? Tres y... Y tres, seis... Y se pondría uno... Siete. ¿Qué hay? Un espejo polvoriento. Roto parece. Una silla... En el suelo. Un jarrón... Casi destruido. Y la puerta... La otra puerta... Está como... Vieja, rota, arañada... Súper destruida. Arañada. No, o sea, arañada no. Me refiero que está como... BAM! Sí, está como rota. Astillada, desquedada. Bueno... Solo hay una cosa que investigar ali. El jarrón, por favor. El espejo. ¡El techo! El espejo y el jarrón. El espejo y el jarrón. El espejo y el jarrón. Sí, pues... ¿Sobre qué dirección tendría que ir? Sobre el espejo. Siete, ocho, nueve. Vale, el espejo está desquebrajado y está justo enfrente de la puerta. Donde en el reflejo se ve el almán. El espejo normal. Abrir la puerta, dad luz, pero no entréis. Vamos a ver lo que hay de la dirección a través del espejo. ¿A través del espejo? ¿A través del espejo? ¿Por qué está ahí? No sé. ¿Abro yo la puerta? ¿Abro la puerta? Te pregunto a ti. ¿A mí? ¿Estás a mi lado? ¡Ah! Yo lo miro a ella. ¿Abremos la puerta? Abre, abre. Nosotros volvemos para atrás. Vale. ¿Quito todo? Eh... Sí. ¡Wow! ¿Qué sé? Por un momento pensaba que era la caldera. La caldera. Pensaba que era terror y yo en plan... Oye, pues aparece. ¿Es un terror? ¿Es un cerbero? ¿Es una alfombra o es un bicho? ¿Es una alfombra del cerbero? Es una alfombra del cerbero. Es una alfombra del cerbero. ¡Hala! Tienes que darme el corazón solo de verla. Y dentro... Música... Bueno, la de combate, ¿vale? Música... Música nueve. No, pero es que a un loco se ha entrado. ¡Ostras! Has abierto la puerta. Música nueve. ¡Pero no ha entrado! Bueno, ahora sí, pero no ha entrado. Ponme aquí a esta gente. Cosas... cosas de gente. Pues vaya, tres. ¡Chicos! Eh... Pero si esto no lo han venido a haber matado a los otros. O no han entrado. La por ahí. O simplemente no han entrado. Eh... espera un momento. Un momento, un momento, un momento. Escena tres. ¿Nos estilla lo que hay? No volé. ¡Chicos! ¡Ayuda! Cojo las... cojo la lanza. ¿Iniciario? Sí, inicio. Empiezo a girar la lanza en plan de... Tres. Tú vas la última. Siete. 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 3, 4, 5 Pues primero, ahora sí ¿Primero yo? Pues no sé, yo no tengo nada de atache No, no, no ¡No, no! Han salido dos 10 y un 9 Hola ¿Quién es el máximo? ¿Es un 10? No sé, solo un 3 Un 9 Bueno, pues los dos de los zombies atacan primero No ¿Sí? Y se me pueden atacar haciendo el... Pues van corriendo los dos a por ti Te van a hacer un doble ataque Lo que significa que en vez de un D8 Tiran un D12 Y... Como que te están atacando los dos a la vez En vez de un D8 te tiran un D12 Y... Y tienes un menos 2 A Saharraja O sea, tendría que tirar un crítico Hacerle solo daño a Tursic Si no... De todas formas, yo soy la primera que tira Aunque empiezo en ellos Y tengo uno de esquivar No puedo hacer esquivar ¿Qué te ha salido? 3 3 más mi fuerza 4 Tenemos un D12, ahora sí Sí, sí que hay un D12 Está también un D12 Está estropejado Sí, también tenemos un D20 ¿Puedes saber quién está ahí? ¡Ay! ¡Lo saco todo esto! ¡He salido! ¡Diez! Menos una defensa 9 de daño Los dos O sea Te voy a escribir Qué es lo que va a pasar Este viene corriendo Y perdón Tengo el suelo con tu cabeza No te preocupes Y golpea Quizá logres esquivar Con la lanza Solo para que este Te la clave En el hombro No, por favor Directamente en el abdomen Pero no solo la clava Sino que la levanta Y llegas a no tocar el suelo Y te zumba Contra Esto Y ahora te están rodeando ¡Entramos! ¡Entramos, amigos! Toca el siguiente de los zombis Que en vez de ir a por ti Va a ir a por... Bueno, el siguiente es este Pero vamos a aportar muy bien El siguiente va a por Arashi Os lo he dicho Estoy dudando de que vayamos a salir con la ciudad Arashi Esquivar, ¿no? Esquivar o Zajarraja Zajarraja es lo que intentará Zajarraja Zajarraja es... O Zajarraja Seis y uno, siete Fuerza Seis Recibes un de ocho Íntegro ¡Vamos, papaya! ¡Señor! ¿Cuánto? ¡Señor! ¿Qué se está metiendo? ¿Con cuánto... ¿Con cuánto vinos salimos? ¿Cuánto vinos? Si vienes que seguimos Algunos salimos por calma, ¿eh? Dieciocho 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 Estrellas contra el espejo El cual se rompe Cuando veis eso Veis que en el espejo El zombie se ve como un humano ¿Qué significa eso? Siguiente ¿Ella y yo estamos inconscientes? No, contamos ¿Estáis vivos? Apartas a Salem Y de entrar Si, eso ahora le toca a Nasi, ¿no? Te toca Pero ponte de pie Estás en el suelo Pero levantenlo Voy a intentar curablear Me mola porque yo me puse a medir los cuadraditos para que los vives de cada cara Y me estoy usando los cuadraditos para una mierda ¿Artes arcanas? ¿Qué? ¿Qué arte arcana? Curar 9, curar ¿Qué te quieres? ¿Cura a ti misma? ¿Puedo curar a ti misma? ¿Puedo curar a ti misma? ¿Puedo curar a ti misma? ¿A ti no lo ves? Ah, guay No, me cura, me cura a mí misma No, me cura, me cura a mí misma 11, es un D 8 Hijo de puta No, no se cuenta, no, mira donde estoy yo 5 Muy bien, sanas 5 Yay 11 En ese momento, como te da la flauta, simplemente empiezas a tocar y tu propio cuerpo responde a ti mismo Siguiente Siguiente Me toca a mí, creo que Sí Me empujas Me meto aquí Bueno, así aquí Si saltáis el turno, les hago huir, si puedo Eh, da igual, hay que atacar, hay que tomar rápido Y le intento meter un lagazo ¿Un lagazo? Un lagazo Un lagazo Disparar o atacar Disparar, disparar Un lagazo Se queda algo así Y dice, espera que tengo pinja, bro Pero a ver Un lagazo Un lagazo Un lagazo Un lagazo Un lagazo Me toca a mí, vaya Ay, Dios mío Entra, por favor Pero es que tú ahora mismo no los ves Bueno, está en la puerta Está en la puerta Está en la puerta Puede moverse y atacar, es igual, eh Pues moverte, igual Eh, vale ¿Primer, tú me has sacado de negativa? Eh Menos 45 No, el 5 Un 5 ¿Puesto orden o no? Yo tenía un 7 Vale, puesto orden no lo organizabas vosotros Eh, agarro a A, a Martin lo saco, arrastro Gracias Me meto yo Muy bien Y se ha cerrado 6 6 Más 2 8 Más 1 9 Vale Eh, haces tu daño, él hace tu daño Eh, el de 10 El de 10 El de 10 más un de 4 Este es el de 10 El de 10 es el grande, ¿no? No, el de 4 no No, el de 4 no El de 10 No, el de 10 Eh, no está aquí, en 10 Le meto 5, 6 Él te mete 2, defensa 12 Vale Vale ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? Le atago a la rodilla A la rodilla Con 5 de daño, golpeas un rodilla y quizá pierda una pierna pero continúa bien incluso cuando logra hasta bloquearte ¿Siguiente? ¿Siguiente? ¿Cimbre? Sí Primero debería tener alguna habilidad que me... A mi última habilidad es salvarme Adiós soldado Ay, hay una que es Último Aliento Sí, sí Ah, esa habilidad existe No haja No haja Último Aliento es salvación de... de destreza o de fuerza Sí, doctor Estás haciendo puntos de vida, aguantas mi turno más, eso es mi Último Aliento Me pongo de pie como puedo y con la lanza intento pegarle a los dos para empujarles. Lo que pueda. Tirada de fuerza. Con 1-1. 5-6. Más fuerza 6, 5. No has conseguido nada, salvo empujarles. Siguiente. Bueno, yo doy un paso. O sea, yo entro en la habitación y saco el de esto y hago expulsar muertos vivientes. 8-1. Con sabiduría. Pero solo expulsas a 1. El área afecta a estos dos. Con un 10 los aturdes y no te van a atacar. Se aparta, tropieza con el alfombra de oso y cae como en el suelo. Es el turno del zombi que queda. El zombi que queda no te va a atacar. No, no, pero yo voy entrando. Sí, sí, vale, vale, pero ya está. A ese no la afectas. Al que está lejos le toca. Ahora, Josema. No, como no, como Bea para el zombi, Salem es una pared de negrura que no puede atravesar, así que te pide delante. De nuevo levanta tus espadas, intenta dejarlas caer sobre ti. Seis. 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 Siete. Por qué intercambio hay daño. Cuánto? Cuánto daño? Él tira un D8, ¿tú cuánto tiras? Yo un D8, un D8, un D8. Pues adelante. ¡Toma, ataca! No puedes matarlo de un golpe. Cuatro. ¡Ocho! Siete. ¡Ah! Si haces cuatro, recibes siete. ¡Ah! ¿Le puedo levantar la moción así? Estoy a cuatro. ¿Le toca a mí ahora? ¿Le toca a mí? ¿Tú no le puedes meter la moción? Dijimos que en el turno de una persona puedes llegar a alguien y darle otra y si te cuenta como hacía en tuya que beba. Pero ahí terminas tú. Ahí terminas tú. Yo puedo tirar yo ahora. Ahora sigo yo curar daño uno de ocho. Vale, pero entras. Entra, entra. Entra. No te queda de vida, por seguro. ¿Aquí? Tiro yo y si eso te viene de otra poción. Sí, sí, sí. No te marques a ganar. Cinco... ocho. Muy bien. Tira un D4. Es un D8. Ah, pues un D8. ¿Te traes uno o no? No. Ah, dos. Dos. No pasa nada. Con la prisa y con la velocidad escuchas la típica tonada pero estás muy debido. Regeneras dos de daño. Estás a seis. Ahora me toca a mí, ¿no? Es el turno de doce. Sí. Yo voy y le meto... vamos, le abro la boca y le meto una poción ahí. ¿La tomas? Sí, sí. Recuperas la mitad de los salidos. ¿Pero las de tu tiempo las tochas? Sí. O sea, te quedas... ¿eh? Ah, le das la tocha. Le das la tocha. Tengo dos tochas. Vale, vale. Pierdes una de las tochas. No tengo más. Tu cuerpo responde como si te hubieses tomado una fruta del diablo de compis. Tu cuerpo se regenera. Pegas un alarido de dolor de todo tu cuerpo haciendo cosas contrarias a lo que debería. Todas tus heridas se cierran y caes al suelo de dolor. Retorciéndote de dolor. Es todo tu cuerpo regenerándose. Como si alguien cogiera todos tus músculos, todas tus células y las empujase a sitios donde no deberían estar. Es un dolor inconmensurable. Caes al suelo. Cuando te parpadeas con los ojos llorosos y... sí, final, completo. Cuando te parpadeas con los ojos llorosos, notas... notas... que tu hombro se ha regenerado mal. ¿Qué tengo en mi puto hombro? No. ¿Por qué? A ver si hemos probado. Pero... No vamos. En tu hombro hay... Chicos, algo está funcionando mal. No lo entiendo, pero algo está funcionando mal. En tu hombro hay marcas que digamos que tienes una cicatriz para siempre. Pues tu hombro... ¿Me partieron por la mitad? Tu hombro digamos que ya... Cuando el mórgor... Cuando el mórgor... Cuando el mórgor... Cuando los ataques... Se ha quedado como una cicatriz. Tengo el hombro jodido en pocas palabras. Sí, además... Inutil, prácticamente. La carga... No, no. Todavía por el mórgor... Puedes poner la mano bien. El derecho dijiste, ¿no? Pues el derecho. Muy bien. Eh... Siguiente, 12. Que has pasado tu turno. Sí. ¿Quién es el siguiente? Eh... Martín, sí. Tu turno. Nosotros tenemos el mismo, así. Sí, te ha empujado. Juego. A disparar. A entrar con la pared. ¿A cuál? A hacer puta. Al que está... Si me lo hayan tumbado... ¿No fallo? No. Tienes más posibilidad de acertarle. Pues va, vale. Además está aturdido. Espera. Si le das al de... Están aturdidos los dos, ¿hasta qué? Este también. Este no está aturdido. El que no está aturdido es el que está delante de Fikers. El que no está aturdido es el que está delante de Fikers. Ah. No. ¿Un turno o hasta que los ataqueamos? Hasta que... No, hasta que llegue el turno de Clara. Hasta que los ataqueís o llegue el turno de Clara. Ah, sí. ¿Y cuándo va de Clara? El último. Es decir, todavía queda... Eh... Cinco. ¿Qué hago? Yo atacaría ese. Pues vale. Vamos a por este, va. Es que si no lo quitamos de... Uy. No me da. Esto es uno de uno. Joder. Queda siete. Vale. Eh... Le vas a hacer un de cuatro menos. Un de cuatro menos. Un de cuatro menos. Entonces, tío, un de ocho y un de cuatro. ¿Por qué? El de ocho está aquí. Aquí hay un de ocho. Sí. Ah, pero este es un de decenas. Este es un de diez. Este es un de diez. ¿Ah, sí? Me he equivocado. Figura. Perdón. Uno. 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 Uno menos uno. No, dos menos uno. Vale. Uno. La dala golpea entre una de tus costillas. Se queda ahí. Por cierto, recuperaste las dala de... Sí, sí, sí. Si no me lo dices a tu edad de turno y me acuerdo yo, antes que tú, las pierdes. Vale. Me parece un buen cambio. Vale, vale, vale. La dala queda dentro del esternón ha roto como un foco. Pero no se mueve. Ah, y se... Sí, no, y de hecho... Se empieza a levantar. Levanta el... No, no, ese no. Es al otro. Ah, no. Le has pegado al de... A este. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Me toca a mí? Sí. Te corre, te corre. Tienes a uno todavía delante. Sajarraja. Que acaba de recibir un... Sajarraja. Sajarraja. A ver que tiene vida. 8 más fuerza, 9. Muy bien. A Zuleño y a Araxulio. De 8 es este. Sí. El de 8 es la pirámide. El de 8 es la pirámide. 4. Claro. El de 8 son 2 de 4 puntos. Pero ¿qué le pasa a su padre? Que se ha metido. Jajajaja. Pero eso es un zumbi y se mete a coger en nuestro pared. Clava en la espada. Y se hace así en la boca. Jajajaja. 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 Ojo de ese esprass. Siguiente. Eh... Los zombies. Salen, no? No, no. No, no. ¿Cómo salen los primeros? ¿Y ahora en la última? Sí. Los zombies que están... Jajajaja. Sí. ¡Chicos, que no despiertan! Pues eso sería mantenerlo. Vale, mantiene. Repite. Ahora afectarías a los tres. Estoy aguantando. Están muertos muy bien. Eh, cinco o siete. Y tu sabiduría, ¿no? Con siete no los vuelves tontos. Simplemente no te van a atacar a ti. No, con siete ninguno de ellos no podrá por el cáncer. Vale. Viendo dónde estás... Ya, pero eso significa que no se van a acercar a ti. Claro. Ahí ya. De hecho, a ver, si tú te acercas hacia él, él te va a... A ver. Se me va a atacar. O sea, no es una orden de alejamiento de que si tú te mueves le vas a empujar con algún tipo de magia. Sí, o sea, es como una onda de que él no te puede acercar si intenta huir de esa zona. Pues me acerco a ellos. Sí, pero que no le vas a hacer nada. No, no, a ellos. Vale, vale, pero... Bueno, vale, sí. Bueno, vale, no. Mientras. Vale, sí. Sí, de hecho, teniendo en cuenta eso... Digamos que has acorrenado a este zombie, que no puede llegar a vosotros. Vale. Le tocan a los zombies. Le tocan a los zombies. Vale. El primero, que es el que está delante de Zinrel, ha visto que Arashi y Doze iban a por él, al curarle, bueno, recibe después dos ataques, va a atacarte de nuevo. Joder, hijo de puto, me tiene fichado, eh. Seis más uno, siete. Vale, el daño, el daño. El daño está ahí. Otro, otro siete. Dos. Dame el dado. No me gustas, he dado. Ocho. Tres. Dos y dos. Vale, bueno, bueno. Vale, de nuevo es un lanzada de totulanza contra sus espadas. Le toca al zombie que está allí, no puede hacer nada, y el zombie de la lanza se va a levantar y va a atacar a Arashi, que es la más cercana. Con un movimiento de... Te haces esquivar, ¿no? Si quieres, puedes esquivar. Un movimiento así como de corte directamente. Hace tu cabeza. Esquiva. ¿Qué haces? Muy bien. Esquivar es más de 3, ¿no? Más de 3, ¿no? Bien. Muy bien. Vale. Pues como vaya descalzo... Si esquivas, te pones al rango del otro... ¿De cuál? De la esquina. No, porque estoy yo. No, porque se saldrá del rango. Si esquivas de esa manera... Es lo que ha ocurrido, así que... Tienes que aceptar eso o recibir el daño. Muy bien. Pues entonces te ha sacado el rango. Pues... ¿Sajarraja? No, todavía no, ¿no? Sí, no. Digamos que sí, ¿vale? Estaba como atrás, pero puede volver a atacar. ¿Sajarraja esta vez? Muy bien. Sí. Muy bien. 5 y 1. 6. Menos 5. 3 y 1 de 8. Uff. Al intentar echarte a batallas, incluso moviendo las alas, no has visto que te ponías al rango del otro que te hace 5. Y ahora sí, es el turno del primero de nosotros, que es Saras. Yo. Te ha golpeado con la espada. Digamos que te ha golpeado en las alas, y te ha hecho daño, pero... Todavía estás las 3 huyendo. Todavía. Todavía. Mau, ya ha sido. Todos los partes de vuestro cuerpo son todavía. Todas. La cabeza también. Ay, qué mal. Estoy duro, ¿no? Yo tienes delante, ¿eh? Yo tengo delante. Es que yo tengo... O sea, tengo que hacer muy buenas. Sí, sí. Que me acercas luego. Vale, pues me voy con ella. Ajá. Y intento tirar algo. Puedo tirar. Eso es disparar. Tengo flechas. Tienes un arco pequeño. Sí, un arco. Muy bien, pero sí que son de 4 igual, ¿eh? Es un de 4, es un... De daño es un de 4. Vale. Baja para nada, baja para nada. Pues dispara. ¿Tiro los dos? ¿Tiro los 6? No. Ah, qué bien. Pues 2-1-2. Sacas la flecha y te diría que al sacarla se rompe. Pierdes una munición. Joder. 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 Qué desmantación ha pasado. Siguiente. Eh... 12. Se la zarraja a este. Muy bien. 8. 10. 12. 12. 13, venga, va. Un año. Más un... Más 2 de 4, venga. Más 2 de 4, venga. Pues eso es uno de 8. Es un buen tiro. Más 2 de 4. Es que es un crítico. No, es un crítico. Vamos a quedar. Lo que he tirado. Y el de 10. Esto es un 7. Y el de 10. 1. 2 de 1. Muy bien. ¿Qué haces con él? Joder. Creo que estás. Matalo, por favor. Pues con una de las espadas le reviento las piernas. Y el de 10. Pero vale, sí. Y una otra. Muy bien. Su cabeza explota en una nube de hollín, de hueso calcinado y polvo. Y esta bebé, de verdad, el cadáver cae al suelo. ¡No me lo tires! ¡No me lo tires! ¡No me lo tires! ¡No me lo tires! ¡Uno menos! ¡Cágelo! ¿Siguiente? Eh, yo... Vale. La otra me llevó un punto más de experiencia. ¿Vale? 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 Cinco dagas. Cae como en el suelo perdida. ¡Lo siento! ¿Cuántas dagas llevas? He gastado antes una y ahora otra. Te vayan cinco, ¿no? Sí. ¿Cambio de turno? Eh, siguiente. Buenísimo. Yo voy a mear. Yo voy a jugar enseguida. Información innecesaria. ¿Eh? Trae alcohol para Clara. ¿Vale? 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 Mmm... ¡Vale! ¿Ahora que tengo que dar un previo? Dos... Y tres... Cinco. Seis. Seis. ¿Contra quién era? Contra este que está bien. Contra el antitax. Bueno, pues vas corriendo hacia una lanza que está apuntando hacia ti. Evidentemente lo que va a ocurrir no es bonito. Un de ocho. 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 Si tienes la defensa... ...sancho va a contar. Lo está bloqueado. Lo está bloqueado. Lo está pasando. ¡Siguiente! ¡Sale! Yo. Eh... A ver, vale, paro de hacer esto y mi lanza puede finir más. Muy bien. Primero la magia. Seis. Más dos. Muy bien. Pues tírame los proyectos mágicos. ¿A quién le disparas? ¿Cuántos de uno más cerca? Lanzas. Vale, dos de cuatro. Y el de cuatro es estrecho. ¿Cuántos son? ¿Un de ocho? No, dos de cuatro. Es obligatorio que sean dos de cuatro. Dos de cuatro no es igual a un de ocho. ¿Y esa? Porque dos de cuatro, el mínimo que te pesáis es un dos, uno y uno. Pero un de ocho, el mínimo que te pesáis es uno. Ah, vale. Lo tiro. Además, en un de ocho todas las posibilidades son iguales, en dos de cuatro forman una normal. ¿Cuatro? Cuatro te ha salido. Cuatro y... Uno. Muy bien. Pues si los cuatro van hacia el lanzas, ese uno se dirige a Zimrel en estampa. ¡Pero por favor! No, no, lo tiro, lo tengo. Ya, pero no te ha salido, pero te salen un siete. Ah... Así que pierdes uno de daño más. Cuatro, lo recibe... Sí, yo no tengo que tener mágica. Exacto, no tienes defensa mágica. O sea, que falta uno. Ah... Bueno, perdón, 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 perdón. Sí, se salen como disparados los dardos y uno... ¡Joder! Oye, que tenemos que llegar al boss con dos pociones. ¡El número malo! Eh, next. Siguiente. Eh, zombies. Zombies. ¿En serio? ¿Otra vez? It's the zombie time. Y como ya no has hecho tu magia y están bastante cabreados, van a ir los dos a por ti a hacerte el ataque combinado. Un de doce. Un de doce lo que está ahí. Bueno, tienes tu sajarraja con un menos dos a posteriori. Porque están yendo los dos zombies a por ti. ¿Pero puedo bloquearme? De esa jarraja puedes defenderse. ¿Y qué beneficio? Que puedes recibir la mitad del daño, pero recibes la mitad del daño... O... Es que defender es defender a alguien. Sí, defender a alguien. Defenderte tú sería defender la mitad del daño. Y defender a alguien es recibir tú el daño. ¿Quieres defender? ¿Pero recibes el daño sí o sí? Sí. ¿La mitad? ¿O sajarraja con un menos dos? La mitad, la mitad. No, pero vamos a dejarla. Bueno. Eh... ¿Con un menos qué? Con un menos dos asuna su fuerza. Siete, cinco. ¿La su fuerza? No. Cinco. Recibes un de doce. Vale. Siete. Es un siete. Recibes siete de daño de las dos armas. Madre... El poner el zombie justo al lado de Salem. Y me tiro para atrás. Mejor bien lejos ponerlo de Salem. ¿Cuándo tienes tú de...? ¿Me puedo tirar para atrás? Eh... Ahora te echaré yo. Siguiente. Ahora te echaré yo. No, le toca ahora sí. Ah, ahora sí. Espera, espera, espera. Ostras, porque yo tengo once. No sé. Ya lo voy a curar un poquito. ¿La que hay mínimo? Sí. Perfecto. Eh... Seis. Seis más tres... Muy bien. Tiene el de ocho. Tiene el de ocho. Tiene el de ocho. Un pequeñito. Seis. Seis. Recuérate. Siguiente. Ahora le he tocado al otro... Ah, no. El otro Agenvistakaput. No, el otro Agenvistakaput. Así que me toca a mí. Agarro a Salem, la echo para atrás. Me pongo yo. Y Saharraha. Bueno, ahora yo puedo. Muy bien. Saharraha contra uno de las dos. Contrarle a Lanza. 4 y 1, 5 más 2, 7 más 1, 8 ¿Y ahora un de 10 o un de 8? Un de 10 más un de 4 ¿Dónde está el de 10? Esto es... Espérate, esto es un de 12 Un de 10 es un de 10 ¿Qué más ha habido un 12 entonces? Eso es muy bien, me ha habido un 12 Eres un crítico, ¿eh? ¿Qué pone? Un 1 Más, es de 4 Un 3 4, bueno pues tú refieres 7 5 Me quedan 18 ¿Cuántos le has dado entonces? ¿Cuántos le has dado los 7 puntos? Acuérdate tú Tienes que guardar tú Eh, siguiente Martín A ver, daíta Estamos ahí bien Cuidado que estoy yo delante, ¿eh? 7 Bueno, después de 9 Más un 3 Ahí sí, ahí sí Tira uno de 12 Así de felicidad Pasa el de 12 No, 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 que sea un de 2 Vale Si sale un par le metes al 12 Si sale un par... No, es un 9 Vale ¿Qué vas a tirar? ¿Qué dado? De 12 Vale Si sale de 1 a 4 le metes al 12 Si sale más... Toma Vale No metes a mí ¡Hombre! ¿En serio? 1 de daño ¡Clack! Se clava en tu... ¿Y cuánto le metes? ¿Pero te has que apurado? ¿Cuánto le metes de daño? ¿Cuánto le metes de daño? ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Tira un de 6 Tira un de 6 Tira un de 6 ¡Perdón! ¿Te puedes poner eso? ¡Sí! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Pero que te lo penses 2 Te metes 4 de cuchillo en la espalda Pero que llevas tirando uno de daño desde... Vamos, literalmente como si hubiese apuntado a 12 ¡Pah! 4 de cuchillo clavado en la espalda ¿De qué cojones? Te lo puedes sacar ¡Prupa mía, puta mía! Siguiente Fíjate Me lo saco pero me lo quedo Vale Pero que los 4 de 4 tengan 4 7, 8, aún va 9 9 9, o sea, que raja los dos nos ha pedido en él ¿A quién le atacas? A él Sí, por favor 6 ¡Ay, por favor! No ¿Cómo que 6? Él te ha hecho 6 Él te ha hecho 6 ¡7! ¡Uh! Vale, como has atacado tú, lo matas y él no te hace 6 Perfecto Porque tienes dañado rápido ¿Qué quieres hacer con él? Proquetas Lo hinco Lo hinco Con la lanza Su lanza O sea, digamos que apartas su lanza y en el mismo movimiento se la clava Se la clava Lo levanto Muy bien Y lo lanzo contra el otro Tira un... ¿Eh? Tira un... Tira un... Tira un... A una mala se lo lo han ocupado Tira un... Tira una tira de fuerza 6, 7, 8, 9, 10. Vale, se lo tiras al otro y lo apartas. No recibe daño, el otro se convierte en polvo. Bien. Siguiente. ¡Borra de fuego! Necesito una curación, por favor. Todos los salen. La mía está cabreada, así que saca las dos de espada. Solo tiene una. Saharraja. Está muerto. Muy bien, Saharraja. Lleva al espejo. Tienes más uno de posibilidad. Tres, cuatro, tres. Te lleva un más uno porque está... Y el otro hace... En serio, ¿qué más estás haciendo esto? Está despartida. Seis, cuatro. Tengo dos de armadura. Tienes dos de armadura. No, tres. Tres de armadura. No tengo armadura. Ah, vale. Pero espera, escúchame. Uno de cota de malla y uno de escudo. Digamos que no tienes cota de malla, ¿vale? Tienes dos de armadura. El escudo no lo tienes puesto. No, pero tengo otra. Entonces tiene uno. No se aplica. Entonces el 10 es uno de la cota de malla. Claro. Pero entonces no se aplica la magia. No, porque es armadura. Pero yo tengo dos de armadura. No, claro. Pero ese dos se calcula automáticamente sumando tu escudo más tu armadura. Pero ese escudo no lo tienes en la mano. Claro. Ese dos no sirve de nada. Pon un uno. Tachas, ese dos pon un uno. Vale. ¿Qué es eso? ¿Hacemos? No, el de este y no. El de este y no. ¿Entonces menos uno? Eh... Menos... Menos dos. Menos dos. Menos dos, sí. Pero vamos a suponer que no tienes la cota de malla. Tienes el escudo mágico. A ver, a ver. Que sea lo mejor para ti. Dos. O sea, cuatro me quedas. Esa no queda. Es decir, es cuatro. Y es el precioso turno de nuestro amigo el soldado. Que está viendo... Tiradme para atrás otra vez. Que tiene aras y no lo tienes delante. Claro, lo tienes delante. Es tu momento de recibir otro golpe de este bicho que te... Un golpe mortal, eh. Este sigue... ¿A dónde estás de vida? ¿A siete? Pues... ¿Qué quieres hacer contra él? Defender, defender. El. Muy bien, defender. Los de... No hay nada de pensar. El de... No hay nada de pensar. ¡Doce! Ah, no, es un tres. Siete. Joder, cambié la cosa. La mitad del daño. Vale. Siete. Ahora te creo. Siete. Recibes tres. Bloqueando tres... Dos... Cuatro. ¿Cuánto te queda? Seis, pero lo hago yo, ¿no? Jajaja. Ahora basta. Vale, pues... Artes al canas. Ya, hasta que me quema esto. Tengo la nieve de guerra. Seis. Y... Seis y tres... Ocho. Muy bien. Bueno, no. Nueve. Cuatro. Cuatro. Aquí no. Muy bien. Tres. ¿Me cuido? Tres. Esto está caidiendo fatal. Sí, y nos hemos llevado a dos. Sí. A ver, pero es que me ha optado uno. Bien, bien, bien. Estás llegando. Ni un punto de tramos. ¡Oye! Vale. A ver si al menos ahí hacemos uno, va. Continuamos. Eh... Siguiente. Zombies. ¿Cuántos tienes programadas? No. Yo me tiro para atrás. Ah, no, entonces... Me pongo... Me pongo... Me pongo... Me pongo tiros para atrás, ¿o no? Yo... no, no. Te tiro yo para atrás. Sí, o sea... No se puede apartar. Entonces se pasaba de compañero. ¡Quita cuño! ¡Quita cuño! ¡Quita cuño! ¡Quita cuño! ¡Quita cuño! No paro de meter dagas a mis amigos. Estoy un poco frustrado. Más ocho... Siete, ocho, nueve. Diez. Diez. Muy bien. Te haces mucho daño. De diez más de cuatro. El problema es que le voy y no tenemos daño. Cinco. Más... Cuatro. Nueve. Muy bien. Nueve. Por fin. ¿No lo has matado? Le has dado una... ¿Qué quieres hacer con él? Pero no lo has matado, ¿eh? Le corto los brazos. Tengo dos espadas. Vale. Corta sus dos brazos. Cae al suelo. No, eh. Y se tira por ti a por ver. Esa sardaja. No, no. No le toca a él. Ah, vale. No le toca a él. A ti. No, ven vida, Martín. Venga. No, no. No, no. Espera. Me muevo, me muevo, me muevo aquí. A un punto de vida. Me muevo ahí. Un punto de vida. ¿Estás listo para que remotes? No. No. Cuatro. No. Me cago en tu vida. Seis en total. Falla. 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 Fallas pero no le das a él. No le das a él. Falla la daga. Uff. Tiras otra daga y... Me paso por aquí. Es que casi... Es que... Es que... Ni siquiera lanzas la daga. Tiras la daga. Como... Como quien tira un lápiz. Mal. Tiras la daga. Al zombie sigue... Sobre. Casi. Soy yo, soy yo. Siguiente. 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 Yo. Ah, que sigue vivo aún, ¿verdad? Sí. Está a un punto de vida. No le puede ser uno de daño. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Eh... Sí. Hago lo que quiero con él, ¿no? No. Vamos a jarraja. Pero... Sí. O sea... Un daño. Ahora daño. Sí, te hace... Tiro mi daño. Está igual porque no vas a matar. Un mínimo es uno. Por poco que le hagas esto que no lo hago haciendo. Vaya, mínimo es uno. Eh... Lo matas justísimo. Dime cómo vas a matar, pero vas a matar. Literalmente, si lo coges lo apartas, se desmonta. Lo agarro y simplemente hago así contra la esquina de la chimenea. La cabeza. Conforme lo estás cogiendo, la cajetilla se le cae. O sea, estampas un cuerpo cada médico. Música 20. Uy, que lo tiro todo. Y quítame a este señor. Uff. Por favor. Eh... Estamos de dos puta vida. No, 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 no. Vamos a intentar ser serios. Interpretemos. ¿Eh? No lo sé. Me vuelves a lanzar otra laca. Y te meto la lanza por el escroto. Siento mucho ese error. Y todas las manos de Martín. Puedo darte una poción de curación como perdón. Tienes dos, ¿no? Tengo dos. Vale, pues la otra sale. ¿Cómo está Salem? Muy mal. ¡Están en la mierda! Vale. Lo siento. Le doy dos pociones. ¡Muy bien! Tienes dos pociones. Salem, ¿tomas la ruña? Una para ti y la otra para él. Me falta mucha gente de mis amigos. ¿Salen? Sí, sí, sí. Te la tomas. Pues recuperas... Yo también. La mitad de tu salud, ¿cuánto es? Tienes 18 de salud. Espera, no me la doy. Ah, no me la doy. No me la doy. Yo sí, porque así... ¡Esto se para que te la doy! Yo sí, porque recupero 13 y me quedo en mi vida máxima. Vale. Pues pierdes la poción de... Si, si no me salgo mucho. Si no te la doy. Vale. Y Salem. Bueno, ahora si tú puedes hacer una curación. Espera, te vas a hacer una curación también. A ti misma. No, no, yo me curo a mi hijo. Cada uno puede hacer una curación antes del combate. Es decir, teniendo en cuenta que... Los serados... Es que ya partan yo recibiendo hostias por los demás. Como queráis. Bueno, me... Perdona, hasta hace nada estaba yo recibiendo con un capito. Claro, porque te ponías tú delante. Hablar sobre vosotros a ver qué vida tenéis. Dieciséis. Diez. Yo te he jodido, perdón. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, pues espera. Me bebo la poción y hago el hechizo para curarle. Vale. Vale. Tú recuperas nueve. Yo recupero nueve, ya tengo dieciocho, y ahora hago el hechizo. Te debes la poción. Y hechizo. Y hechizo. Sí, de igual. Es dolor, pero no es tanto. De igual caes a comer suelo, te recuperas en un momento después y puedes. Eh... Pasamos a escena dos. Espera, espera. Tira el hechizo. Tira el hechizo. Tira. Tira. Doce, ¿no? Diez. Doce, ¿no? Pues eh... ¿Cuánto es de curación? Eh... ¿Qué está haciendo ahí? Alguien me cubre a mí. ¿Tú cuántos tienes? Diez. Ah, diez. Un de ocho. Un de ocho. He dado a mi por dios y el rechazo a mi. Un de ocho. Un de ocho. Te sale un doce, ¿no? Vale. Sí. Un de ocho. Esa es de ocho. Esa es de ocho. A ver qué te sale. Cinco. Pues le curas... Seis. Te curas. Puta madre. Todavía le curo yo al que tiene diez solos. Ay, no quiero. Le quedo imponcionis. Ocho... Y tres... Son. Muy bien. Tira un de ocho. El de ocho lo tienes... Has dicho doce, ¿no? No. Has dicho doce, claro. Cuatro. Eh, no. Te curas seis. No, no. Son las faltas. Son las faltas. Sí, todo lo suyo es magia de... No, no, no. Por cada daga... Un dedo. Eh, no, no, no. Te da mi poción. Qué más quiere. ¿Entendido? Por cada daga, un dedo. Calcularé mejor. Corei, a partir de ahora tienes seis dagas. Él tiene una. Yo tengo una. A partir de ahora tienes seis... Cinco dedos. Capuchadado por la puerta de castillo. ¡Toma! Del suelo. Y del único zombie que tiene una clavada. La recojo, la recojo. Lo siento, querido. Calcularé mejor el reboot de la próxima. Yo solo te aviso. Una daga. Un dedo. Muy bien. Pues ya está. Todos los zombies están muertos. Si tienes veinte. Puedo... tirar... Podéis, si queréis, quitar los personajes para mejor mirar bien lo que hay. Eso que hay. Dices mis realidad. Sí. Todos dicen mis realidad. Hay un ojo, ¿no? Ah, no. Es un... Cuatro, cinco. De hecho voy a descargar. Cinco. Estás... Ahora que aquí he terminado todo, estás mirando la alfombra del fermero. Ahora sí. Y es triste para ti. No soy yo quien para incultarte sentimientos, pero no te deja pensar. Anda, si ya tengo instalada. Ni, ni, ni le importa mucho lo que hay alrededor. Porque la alfombra está ahí. Y así que... Sí, la puedes dar. Así vamos más rápido. ¿La puedo mover? La puedes mover, claro. ¿La puedo quitar? La puedes quitar. Cualquier objeto que esté puesto se puede quitar. Viene el asco. Creo que se ha pegado. Con pegamento. Pegamento de mierda. De barra. Lo que sé. Ay, no hay nada debajo. ¿Pero no ha trompillado o algo? Joder, esta ha sido muy guapo. Sí. Mira la piel. Dirección. Es una... De hecho es que no puedes levantarla. Es un huevo. Bueno, pero luego puedo volverla por ella. Puedo moverla un poco. La voy a llevar. Vale. ¿Te vas a llevar? ¿Te vas a llevar? ¿Qué? ¿Te vas a llevar? ¿Qué? 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 Al menos... Yo diciendo... Vale, voy a dibujar un cerbero muerto para que se enchine y diga... Oh, perro... Qué triste... ¿Qué? 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 ¿El caláver de uno de los hermanos extintos de mi mejor amigo? ¿Qué? 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 ¿Qué idea? ¿Qué meta torno esto? Vale, vale, bien, bien. Es el rol. Es el rol. ¿Qué va a hacer? Cuando le tengas brazo te va a dar. Primero se lo voy a enseñar a terror. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hermano. Cuéntame que no se lo folle. Bueno. Continuamos. Una tercera. Pero revisar la habitación. Sí, ¿no? Disternir. ¿Pero disternir? ¿Pero disternir? Vale, yo disternir la realidad. ¿Sobre qué queréis disternir? ¿Me ha salido un siete? ¿Sobre qué? ¿Qué quieres mirar también? Eh... Esto de mí. Vale. Es un punto rojo. Cuando lo sacas... Es un libro... El cual no tiene tanto polvo como los demás. Y... Lo más usado de una mamá. Es un... O sea... No es un libro. Es de pega. Y dice... Tratado sobre los incendios. La magia de fuego. Y cómo encender chimeneas. ¡Oh! Pásale, pásale. Eso es... Pero no es de pega. Es de pega. Eso lo pone en el vídeo. Eso, eso. Eso es lo que lleva a ver. Es como una taja o algo. Es un libro... Es guascándolo. De... Madera. Ah, es esparso. No se abre, claro. Es de pega. Como es de Ikea. ¡Vola de fuego! Y mora en un huevo. ¡No, no, no! ¡Fuego, fuego! En el kit este de aventureros tenemos... Y es que hay que tenerlo, ¿no? Yo. Creo que yo. Sí, tenemos... Se puede prender fuego. Se incluye, pero no hay madera. Sí, el tratado sobre los incendios. El tratado sobre los incendios. Y esto es de madera. Vale. ¿Eh? ¿Para qué queremos hacer el fuego? A unas malas puedes usar el sillón. Destrojamos el sillón y usamos para prender el fuego. Eh... ¿Prendes fuego entonces? No, yo quiero distinguir la realidad sobre esta cosa de ahí. Ah, vale. ¿Eso es verdad? ¿Qué es eso? Cinco, ocho. Ocho, no sé. Es un jarrón. No. Ah, vale. Estas llenas de polvo ahí. ¿Esto rojo era...? El libro. Ah, vale. Aún es mal. No tengo un rojo. No. Falta eso. Yo quiero mirar eso. Pues tira. Sí, lo quiero mirar. Ya verás. Otro pifio. Sí. ¿Cómo estás? Calcual. Calcual en una pifia, uno a uno. Llegas al sillón y se te olvida cómo sentarte. Llegas al sillón, te sientas y te secas la frente. Esta sala te ha dejado agotadísimo, eh. Moralmente muy agotado. Hombre, después de amenazarse de... Los demás pueden ver cómo estás. Apóyate al sillón. Martin, por favor, levántale el sillón. Vamos a romperlo para beber la chimenea. Venga, venga. Venga, venga. Eso. ¿Qué es eso? Eso, yo he dicho que es la puerta de la chimenea. Sí, la chimenea. El detallito de la chimenea. Eso es el puzzle de chicos, la chimenea. ¿Encendemos el fuego? Sí, encendemos. Vale. Encendemos el fuego. Y el tratado de incendio. Me dais y tras un poco, porque el sol da en chispas y la mayoría no es combustible. Entonces, tarda en quemar y al fin lo conseguís quemar. Quema, 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 quema. Y ya está. No pasa. Yo quiero ir al espejo. Cuando te giras, ves que algo en el jarrón ha cambiado. Como ya lo habías examinado, ves que ahora como que brilla. ¿Por el fuego? Está reflejado. Acerca el jarrón en el fuego. ¡Pone el jarrón en el fuego! Bueno. No. Te acercas al jarrón. Mmm... Sí. Acercamos a... En el jarrón... Espera. En el jarrón... Pone... Cállate. 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 Inútil. ¿Qué? Hay que hacer. ¿Pero donde nos vale? En... ¡Apuntad las palabras! Cállate. Inútil. Cállate. Inútil. Cucharas. Cucharas. Cállate. 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 Que tengamos todo lo de acertijo. Y estaba medio roto. Estaba medio roto. Estaba medio roto. Vale. Quiero... Cuando te miras en el espejo, ves que tu reflejo no tiene polvo. No está sucio. No... No tiene la sangre que puedas tener. Y es un fondo. Estás normal. Estás nueva. Le digo, ahora sí. Sin esperar, ¿no? Voy. Foto postul. Ponte. Ahora sí, igual. No tiene la suciedad ni la sangre que tenga, sino que está bien. Vale. La piel del cerbero. Un trozo del espejo. Sí. Sí. La piel del cerbero. ¡Claro! Cuando lo quitas, parece que ese efecto se ha ido. Ya. Bien. Dos oros, dos platas. Pero me voy a llevar el principio. Ah, no sé. El espejo lo puedes mover. Ya, pero... El perro. El perro. El cosa original, ¿no? Cojo el espejo y empujo al lancón. Ves al cerbero vivo. ¡La chimenea! ¡La chimenea! ¡La chimenea! ¡El jarrón! ¡El jarrón! ¡No la chimenea! ¡El jarrón nuevo! ¡El jarrón! ¡El jarrón nuevo! ¡Qué guay! ¡Me voy a llevar esto todavía! ¡El jarrón roto está nuevo! ¡No! ¿Podemos empujar el espejontelo? Sí, lo estáis empujando. ¡Las estanterías! Nuevas. ¡Una puta madre! ¡La tatua! ¡La tatua! ¡La tatua! ¡La tatua! Quiero llevarme la primera a los cadáveres. ¡La armadura a la tatua! ¡600! ¡Primera la tatua! 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 ¡Los cadáveres! ¡En la primera habitación hay dos cadáveres! ¡Los cadáveres! ¿Puedo...? ¿En la habitación? ¿En esa habitación en la que estáis? ¡En la primera! ¡Ah! ¡En esa! ¡Ah! ¡Joder! ¡Bueno, vale! ¡Guau! Pues si vais hasta allá... ¡Con un espejo! Me imagino... ¡Al minotable de arriba! ¡Hermano! ¡Está moviendo un espejo! ¡En la otra! ¡Aaaah! Igual es un tesoro, ¿no? Porque está roto. Lo que hay es que el espejo. Si me dices que lo iban a tallar, lo iban a tallar. Yo me quedo aquí... Si, 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 si... ¿Aprí qué pasa? Pero... ¡Qué prisa tenéis, macho! Tú te querías yo hace un momento. Pues que son las ocho y media. Cosas, cosas. Ah, empujamos el espejo para allá. ¿Para dónde? ¿Para... ¿Para la habitación? Bueno, vale, da igual. Tras 20 minutos podéis llevarlo. 20 minutos empujando el espejo. Sí. Es que pesa muy. Bueno, puedes partir un cacho del espejo. No, 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 no. Pues entonces llévate ese tu espejo. Que no, que no. Que empiezo de la magia. Claro, tío. Por favor. ¡Las puertas! No, es que no. Pues no vamos a llevarlo hasta ahí. Tacho, que no son 20 minutos de verdad, ¿lo sabes? ¿Todo el espejo pasa nada? No. ¿Llevas el espejo hasta las puertas? ¿Sabes qué pasa a las puertas? ¿Las puertas que hay más esas arañadas? Bueno, no, no. Aquí mira, se verán nuevas. Sí. Y sin allí. Claro. Claro. Y sin boom. A ver, continuemos a ver qué pasa. Y si no, pues volvemos después. Vale. Vale. ¿Qué hacéis entonces? Pues abrimos esa puerta, ¿no? Sí. ¿Es una puerta? Es una puerta. Yo pensaba en una estantería. Tijeras, tijeras. Es una puerta. Y ahí hay un boss. Ay, no. Juego al juego. Menos mal quiero a la escuela. Mira cómo me va a mirar. Me cago en... Estamos como parados. Pues soy justamente un boss. Es que... Madre de las tiendas, tío. Sí, si no, levanta el estantero. Música 21. Sí, toma vos. Toma vos. Toma vos. El jardín. En el jardín. ¿Hemos llegado al jardín? Es un boss de una afla diaria. El jardín. El... Entra al jardín. Chicos, yo estoy tocado... Bueno, tocado, no. Entra al jardín. Yo estoy más tocado que tú. Tú entras primero. Ahora sí. Entro yo el primero. Así que es importante que respetéis los cuadrados, ¿vale? Un personaje por cuadrado. Yo entro el primero. Vale. Martín, te toca. Luego tú, macho, que tienes... Sí, sí. ¿Quiere entrar solo uno primero? Venga. Lo que me digáis. Entro yo primero. ¿Qué veo? Escena... Siete. Imagen... Ehh... 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 Escena... Imagen siete. Imagen dos. Imagen siete. Ehh... Jolín. ¿Vemos eso? Te peca, güey. ¡Hola, Julio! Pero no hemos hecho ruido, ¿no? Aún no puede. Este no será primo del otro, ¿verdad? Porque su macheta me suena. Jajaja. 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 Bueno... Vaya, por favor, por favor. Son tres... Son tres, pero este señor tiene... Es el afantasético. Sí, 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 sí. Ya lo veo. Esto después del roll será para el Dark Souls, ¿no? Jodería. Es que sí, es brutal el retallaje que pone la impresora, tío. Es una locura. ¡Ay! Los cuchillos y todo. ¡Jámaras! 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 ¡Tijeras, tijeras, tijeras, tijeras! ¡Tijeras, tijeras, tijeras! ¡Importante, chicos! ¡Josema! ¡Tijeras mucho de bolleras! ¡Corre! ¡Importante, importante, importante! ¡Importante, importante! Eh, bueno, eso es lo que queréis hacer. ¡Ah, apunta todo! ¡No! ¡Y mal que hasta! ¡Ya está apuntando todo! ¡Ya está apuntando todo! ¡Ayudad que hay muchos monstruos! ¡Jajaja! ¡Eso es lo que querríamos! ¡Eso es lo que querríamos! ¡Eso es lo que querríamos! Apunta todo, ¿no? Ahora en cuanto entremos. Sí, bueno. ¡Joder! Está muy bien. ¿Qué puede? ¿Qué me da? Vale... Ehhh... ¡Mierda! Tendría que haber recargado la gallesta antes de entrar. Y entrar primero ahí. ¡Jujuu! Podríamos traer, la próxima aventura, un carromato y llenarnos hasta las trancas de todo lo que podamos sacar. ¡Ya, tío! ¡Ah! Mira todas las armas que hay ahí, las armaduras también. ¿Pero qué? Las armaduras son de piedra. ¡Todo, todo, todo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene una llave enganchada. ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Guau! ¿Las vas a dibujar? Vale. Tenía pensado que iba a ocurrir, pero... Tiene una espada en el cráneo. Bueno, chicos. Pero una llave enganchada en una... En una de las espadas. Una llave enganchada. ¿Qué no hemos podido ver, chicos? Los dibujos. Que despliegue. No os han visto, de momento. No han visto a dos. Eh... Los señores han dicho que es un jardín. Tras esas plantas son ya maleza... No estamos tan lejos, amigo. No, no. No, no. Si no nos han visto, ¿puedo tirar el bechido antes de...? No, espérate, espérate. Están... Está... Caminando. Primero cargo a la ballesta. Claro, vamos a... Y me aparto aquí. Vamos entrando. Tengo un plan. Martín. Sigilo. Tú y yo estamos hablando ahí ahora mismo de lo que estamos... Sí, estamos viendo. Sabemos lo que... No, esto lo ha visto de él. Va, vale. Y yo sigo. Entonces entra en plan de... Chico, no es lo que sea que le... Entra, por favor. Sí, sí, sí. Vale. Yo me asomo, vale. Sí, acerca a mí. ¿Entramos? Sí. Eso te digo. Eh, espera. ¿Quién entra primero? Yo me asomo. Espera, entro con sigilo. Vale. Pues tu sigilo contra super tracción. Vale. Dos dedos y destreza. Me falta un dado. Ese. Madre mía. Ocho. Seis. Siete ocho. Empate, ¿no? ¿Tú tenías algo demás de reflejos? El... El estaño. El estaño. No, de reflejos, digo. Del bonus. No, perdón. La destreza. Dos. Ocho, ocho. Lo has sumado ya. Es empate. Vale. Es empate, sí. Otra tirada. Diez. Nueve. Aaaaah. ¡Qué caro chingón! ¿Dónde te quieres mover? Me escondo detrás de un seto de estos. Así me ag... Lo veo. Y me agacho aquí. Ahí. Vale. Estoy agachado. Fuck. Siguiente. Muy bien. Sí. Eh... Eh... Sigilo. Vamos a estar haciendo sigilo hasta que me vean y es horrible. Tres. Más destreza. Más destreza... Más destreza... Más destreza... Seis. Hostia. ¿Tienes tres de destreza? ¿Tienes tres de destreza? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¡Empate! Otra. ¡Uff! No tengo destreza. No tengo destreza. Eres cazador. Yo no tengo destreza pero tengo dos de constitución y dos de fuerza. Tresравствуйте. Damos tres seis siete ocho nueve dos. Tengo carisma. Vale. Me haces como lo mismo. Al lado de... De... De estos tres. ¡Gracias! Cada uno en un cuadro por favor. Miionarán claro, mejor. Ah, perdón. Al lado de estos dos. Eh... Es... Y les digo... Lo siguiente. A ver si podemos lanzarnos a la... A la espalda de este señor de aquí. Vale. Latar una llave. No- No- ¿Puede funcionar? No puede funcionar No puede funcionar Quitémosle la llave Y como perras Si los paralizo ¿Alguien se puede acercar? Si, si, si ¡Que te anclamos la puerta! A ver, paralizar como? Vale, puedo Pero solo el paralizo es para ti Una, dos, tres, cuatro y cinco Ah, es que a lo mejor si que necesitamos O sea, alejar tiempo a avanzar en el lore Bueno, pero no te vas a cantarles Cada vez que vemos una puerta Correr esquivando como en Resident Evil Esta música es de Resident Evil 2 Que entre salen Que entre salen y los paralicen Vale Vale, pues vuelvo para atras Bueno, no se si, osea Vuelves para atras de nuevo tirada de sigilo Con diez o mas los paralizo, con menos los No hace falta que eches para atras Puede entrar Ya, pero es que Pero la cosa es que tengo que ir para atras Decirle, entra y paraliza No, no puedo entrar No, no No, no No, no Adelante, que quieres hacer, cual es tu plan Vuelvo a la habitacion de antes Con sigilo Si Y le digo a Salem Muy bien Espera, si tiro desde el islo de paradis ¿Ves los paralizo a los tres? Espera, espera, espera Osea es que... Tres, cuatro, cinco, seis ¿Empate? Siete Es que Es que Es que Y ven a Martin Bueno, chicos Yo he salido de la habitacion Tengo a mi intencion Vale Vale, nada mas ha pasado le digo Sale Vale, todavía tienes esa idea Un muerto muy grande Entra y paralizale Vale, puedo o tirarlo de paralizar O provocar miedo Y infundir miedo en uno de los tres Si sale corriendo con la llave Nos va a tocar ir corriendo igualmente Bueno, ya, pero... Pero primero matamos a sus amigos Adelante Si, amigos ¿Puedo provocar miedo? ¿Puedo hacer provocar miedo a este hincho? ¿Se va a seguir corriendo con la llave? A mi amigo A mi amigo Porque Ángel no te va a contestar Y el master no lo puede hacer Ángel no lo sabe y el master no puede hacerlo Joder Pues no, silucio Pero te metes dentro ¿En sigilo o directamente? Pero si que ya las han visto Ya las han visto Osea, ahora te liarías con desventaja Si te quieres meter Por cierto, aquí hay luz Vale Pues a ver, voy a tirar provocar miedo Para provocar miedo solo a esto Si Patearlo para atrás Vamos a cargar los primeros avetos Es lento Mierda Provocar miedo La roca del aliento del dragón Es de uso lento Vale, a ver Y es... Osea provocar miedo es... Daño de fuego Daño de fuego Te lo haga Que provocar miedo es a un objeto Es uso lento A un objeto cercano Ajá Dos turnos Quieres que hacer que algo de miedo Cúbrete El sombrero Martin No, un objeto de Martin No tiene el puto sombrero 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 Osea, la capa de Don Won Cualquier cosa Si, la capa de Martin Mucho miedo En plan... Te iba a decir... Te iba a decir de coger la piel Sí ¿Qué? La piel pesa demasiado La canta, la canta en sí La capa Es que... Pesa mucho ¿Qué quieren hacer? ¿Que son parte? ¿Le vas a dar mucho miedo a este bicho aquí? Mantente adelante 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 Le me necesito provocar miedo Mantente ahí Le... Le... Le me necesito provocar miedo No, espérame A tu espada, ponte tu delante, es que si no le van a reventar A tu espada, vale, a mi espada, vale, pero primero tengo que, me gustaría lanzar un ballestazo Ya tienes que tocar la espada para hacer el... Bueno, la tienes cargada Claro, se ha cargado Ten la carga, cuando la necesitemos la usarás Dios, bueno, de momento doy miedo Vale, vale Venga, todo, ya está Provocar miedo Solo para el guardo, no Hostia, no te voy a bailar ¿Cómo puede ser esto? Cuatro No puedes, no puedes, no puedes provocar miedo cuando tú tienes miedo Y con esto el señor grande os ha visto Estoy cagadísimo Aracy, ¿dónde estás? Ahí... Se va muriendo de uno, uno ¿Me inhabilita el hechizo otra vez o no? A la siguiente te lo inhabilita A quien le toca A mí Ayúdanos Vale, ¿cómo puedo ayudaros? A ver, puedo hacer Curaor, uno de ocho de daños Dame daño a mí Para que puedas... Cuando termines esto, Aracy empieza el combate con iniciativa, eh Vale, vale Y puedo aumentar la velocidad para esquivar y... Y poco más ¿Hay algo que sea a todos? No, a todos solo no tengo nivel Vale, pues te voy a dar uno de cuatro a ti Vale Pasa a la escena de tres mejor De la escena de tres más Sí ¡Oh, Dios mío! Vale, pues tiro No, no, no... Gozado, gozado Ah, sí 5... 8 ¿A quién? Curación de lealtades Eh... no Ah, más un de cuatro Más un de cuatro Para la siguiente tirada Para la siguiente tirada, vale Eh... sí, lo consigues Tendrás más un de cuatro menos uno Vale Eh... pues... Iniciativa Iniciativa Bueno, yo tengo... yo tengo a las dos aquí Tiradme todas esas iniciativas ricas 5 y 6 No pasa nada Ah... es iniciativa Un momento Que voy Un momento Esperadme No pasa nada Puedes hacer otro de esos Vale Háselo a alguien A otro Vale Que... que... que más... eh... Eh... A mí que eran más... más que ¿Quién? ¿Cuál es la máxima iniciativa que hay aquí? ¿Cuánto? 11 Muy bien ¿Quién es el primer? Pues tiro yo primero ¡Papá! Y hago lo mismo, pero para otra persona Vale ¿Quién? Pues... Ser pero esta afuera esta afuera? no pero el esta lleno si suponemos que deciertos a todos y recordad, cada uno en un cuadrado eso es, osea en los combates no pero es decir, a mi cuanto me habias dado al final mas un D4 mas un D4 es la siguiente yael, 4 y 6 10, 13 mas un D4 es la siguiente mas un D4 mas uno siguiente con mi iniciativa yo muere este bicho tiene 10 ese bicho tiene el bicharraco, bien que comienza a cargar hacia el master hacia el master hacia el master todos sus ataques tienen mas uno a esquivar todos sus ataques son lentos un D20 me esta atacando dadlos dadme los dados buenos un D20 corey mas uno esquivar hacen un D20 un D20 8, 10 esquivar donde quieres esquivar aquí esquivar es un cuadro es un cuadro, seria aquí aquí, aquí bueno, ahí los machetes se encruzan en la rosa y rompen y pensais que puede ser aquello que rompio aquella mesa golpean golpean con fuerza y levantan la roca estamos muy encerrados soy yo cargo contra este y sajarraja si si quitamos así nos podemos empezar a repartir y tocarlo vale tienes un D4 de daño un D20 puede matarlo en ataque a mi le puede matarlo en ataque a mi también su cabeza clavada por una espada no puede mover la mandíbula se muestra inexpresiva madre mia 8 mas 2, 10 mas 1, 11 muy bien haces tu daño hago mi daño un D8 no? un D10 mas un D4 este es un D8 osea un D10 mas un D4 mas un D4 menos 1 vale un D10 mas un D8 habiamos dicho que no si pero como esta el menos 1 tal un D10 mas un D8 vale que pone 4 vale 3 y 6 és es un D12 no? si no espera que apuesele otra vez el D withdrawal serás un Norman jajajaja ah si lo hissedite avam uy donde esta? ese es el de 8 ahh esta aqui aprenden los dados 4 le quito 8 8 a quien era? a way A este. Mátalo, mátalo. No lo mato. ¿Qué haces con la lanza? Seca con las espadas, ¿qué quieres hacer? Le ataco a las muñecas. Vale, no le consigues. Bloquea con la lanza, le consigues hacer daño y se cae contra atrás, pero continúa con la lanza. Siguiente. ¿Quién tiene más iniciativa después? Con un 8. Vale, hasta que me toque. ¿Sajarraja a quién? 8, luna 9. ¿Sajarraja a quién? No, primero me lo dices y luego lo haces. Espérate. Al grandote. Vale. Con un 9 se intercambiais daño. Digamos que para las sajarrajas que no son suyas, para los ataques que no prepara, digamos que tiene... Pero mi intención no es matarlo. Mi intención es... lograr ponerme detrás y robarle la llave. Ah, pero eso es una sajarraja. Tío, no tienes dados y no me vas a decir lo que vas a hacer. Vale, pues... ¿Qué quieres hacer? Mi intención es robarle la llave que tiene en la espalda. O sea, ponerte detrás suya. Ajá. Es una tirada de reflejos con un penalizador de... menos 2... menos 3, porque está el otro zombi. Si fallas, te meten un hostia gratis. Es como... Intentar pasar por su lado. Eh... Vale, cargo el arco. Ah, vale. Cargo el arco y... y disparo a este. Muy bien. Adelante. 3, 5, 6, 7, 8... más... ¿Este está donde? Muy bien. Puedes hacer el daño de tu arco. Es un de 8. Más un de 4. Ah, vale. Más un de 4. Más uno. Más uno. Más un de 4. Más uno. No, el de 4 es este, Cosema. Ah, perdón. Pia, de verdad. Aprendemos los putos. Es un 6... ¿Y esto aquí? La de abajo. ¿Este o el otro? El de abajo. Ah, un 1. Un 1. 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Una flecha certera, eh. Caramba, si los 4 del punto... No, no, no. Lo mío es el lado. Ah, perdón, perdón. Serían 2. 6, 7. ¿Cuántas? 6, 7 y 8. Vale, 8. Muy bien. Un buen disparo que impacta directamente sobre su cuello, rompiendo la vértebra y su cabeza queda como por tanto. No está muerto. Bien. ¿Cuánto has dicho? 8 entonces? Sí. Siguiente. Eh, iniciativa. ¿Cuántas salen? 7. Vale. Uno se le suman y uno de fuerza, eh. Eh... Está muerto aquí. Vale. Pasado este. ¿Le puedo tirar para atrás antes? ¿Le puedo tirar para atrás? ¿Le puedo tirar para atrás? Oye. ¿Cómo? No, no. ¿No? No podéis ocupar ahora. Vale. Madre dios. ¿Eso es un 6? Sí. 6, 4, 10, 2, 12. Vale. 12. Si no se suman el... Sí, 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 sí. Vale. Pues aturdo. 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 Ah, no. A esos dos delante. A aquel está muy lejos. Sí. Vale. Ha venido un pasado pasado. Pues cojo mi símbolo, lo tiro, lo aguanto en el aire y... Aturdo. Ahora. Siguiente. Yo. Por ahí. La llave. La llave. La llave. Primero la llave. No, 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 no. Batalla estratégica. Ataca. Aquí me muevo dos. Me pongo aquí. Para estar en ángulo con ese. Que no quiero disparar a la torreza a través. Hasta en mi turno, eh. Hasta en mi turno voy a atacar. Sí. Ya, pero voy a matar a ese. Es un ruido que no deberías fallar. No, no. Ese no está tornido, eh. Ah. Ese no es un ruido también. ¡Ah! Vale. 11, 13. Muy bien. Muy bien. Fíjame el daño. El daño de tu cuchillo. Yo miro para atrás. ¡Martin! ¡Bien! No me gusta esa misma. 1, 1 de repente. 2. Vale. Un 10. Digamos que un 3. El cuchillo es crítico. El cuchillo impacta contra él y lo deja medio deshecho. ¿Está muerto? No. ¿Está muerto? No está muerto. No está muerto. Siguiente iniciativa. Creo que es Arashi. ¿Ya habéis tirado todos? Sí, hemos tirado todos. Entonces le queda el fondo de la lanza que no ha atacado. Un 2. Madre Curious. Trata de un saharraje y matalo. Si. Se hace saharraje. Se hace saharraje. Regriéntale la cabeza. 2, 6. 4, yo 4. 8, 10, 11. Lo reviertas. Cuando saques un 1, lo matas. Menos mal. Te deja uno de vida. Pues sale. Matalo, matalo. Ahora... Así para apartarlo a la vez que... Se deshacra. ¡Bien! Vale, vía abierta. Bueno. Me estoy aguantando bueno. Quitárono ya. Eh, repetimos turno. ¿Quién tenía un 11? Eh, yo. ¿Cómo vais todos de vida? Pues tú. Yo a tope. Vale, pues voy a potenciar. ¿A quién potenció? Yo soy el siguiente, creo, Naragar, ¿no? Pues te voy a potenciar a ti. Ah, no, soy yo. ¿Tú? Esto ha sido de respuesta. Ah, vale, perdón, perdón. Es tu primero, ¿no? Bueno, pero tú estás más lejos. A la hora que llegues... Vale, pues voy a... No, es decir, yo ahora o le paso la dada a Marking o... ...a Marparo con la ballesta. Sí, sí. Vale, es un 6 y un 5, 11. Muy bien, para hacerle un potenciador de más un de 4 a 5. Sí, un de 4. A 5, muy bien. Es un más un de 4. Acaso no, es un 11. Depende como... Depende como... Siguiente. Si me ha salido uno... ¿Cuánto? 9 Creo que le toca a otro El gigantón está aturdido Se desaturde No, no se me desaturde Es un voz Esta ronda No se desaturde Está aturdido y me ha salido un voz Se desaturde Oh en serio Por favor No, niño El pequeñito no está en esta tupilla Ves a por el pequeñito si puedes Intentas quedar al otro Tengo que irme por aquí ¿Cuánto me puedo mover? Eh... ¿Hasta dónde quieres llegar? Aquí Ah, pues... Haber dicho que quieres llegar hasta aquí No, sé que no me iba a dejar Ya, pero al menos más cerca Claro ¿Qué quieres hacer? Eh... Disparo con la ballesta ¿A quién? A este Claro que vaya por mí Adelante Eh... Eh... Dispararlo La ballesta tiene menos uno al disparo 3 No controlas bien el peso de la ballesta todavía Pues vale Impacta No hay... No hay... En ningún lado ¿Qué? Tengo el cepo de hueso ¿Qué es el cepo de hueso? Ah, pues sí Es verdad, yo tengo otro Había tres Había dos Había dos Perdiste el tuyo Ah, pues... Entonces... Entonces me lo tacho Tengo un cepo de hueso ¿Eh? Aquí tengo un cepo de hueso Te tengo cerca a ti Te voy a dar el anillo del tiburón En la siguiente ¿Eso qué hacía? Y eso... Te da... Pero el cepo de hueso lo pudo recuperar después Es que Cori no pudo recuperarlo Yo no pude recuperarlo porque... Porque se perdió Pero lo pude recuperar luego, vaya Vale, bien El danillo de hueso te quita... No sé si es uno o dos de daño Pero también te... Te sumó un montón de... Si te pone de boca del tiburón Te sumará al daño Es un D6 de mordisco Es uno sumado al ataque que hagas Al ataque que hagas, claro Porque yo no puedo Es uno al ataque que hagas Que hace dos de daño Por la modificación No se le inventa eso a un chajarrajero Claro Como el... Un chajarrajero Bueno... Chicos, va, siguiente Vale, eh... ¿Qué quieres hacer? Siempre... Sacas el cepo ¿A quién se lo tira? Hombre, a este, a la cabeza ¿Apuntando a dónde? A la cabeza No, es que no decías dónde apuntabas Dependiendo... Vale Dependiendo del daño Haz la tirada de disparar No, me estoy acordando Haz la tirada de disparar Dependiendo de la tirada No lo tienes apuntado, ¿no? Es un cuadro Eh, no, pero yo lo tengo aquí... Es que... Es que era que si sacabas un 6 Le dabas a la cabeza Y luego... Tengo un disparo certero No, José No... Lo miro yo, lo miro yo Hablo del cepo Hablo del ítem del cepo Ángel... No tengo apuntado lo que... Ángel, lo miro yo, lo miro yo Vale No sé momento Pero es... Seguro que es disparar Sí, es disparar Disparar Pues... ¿Tenéis de en serio? ¿Tenéis de en serio? ¿Tenéis de en serio? Haz la tirada de disparar Hay uno mejor Lo quitas así como disparas ¿Sí? Va, siempre el disparar Es un muy nuevo sueño Cuatro, cinco Vale Más... Más destreza Más destreza No, ahora tira Más destreza Cinco, seis, siete, ocho Tira un de seis Tira un de seis Un de seis más el mío ¿Que nos ha puesto todos en destreza? Sí, yo en cambio Yo en cambio Dos de constitución Y dos de fuerza A mí me sorprende mucho No solo un de seis O sea, solo un de seis A sabiduría Por los stats Es decir Tú te repartías los stats Y yo le días El cepo de hueso Se engancha a la cabeza del zombie No... Tiene que hacer... Salvaciones Intente salvarse? Sí Es que... A este hombre no le vemos los dados Claro Claro Ese es el tema No, 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 no Tienes que creer lo que yo diga Pues no No es muy justo eso Es confiar en la palabra de él Así funciona el rol Bueno... Eh... Vale Ahora sí, tírame El de seis Más ese de cuatro de daño ¿Cómo se mira eso, Ángel? Lo del daño de... Estás en el item Del rol 20 ¿Cómo se mira eso? Víjate 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 ¿Víjate? Víjate 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 A ver, inflinge un D4 de daño Al arrojarlo, aparte de la tirada Espérate que esto para moverlo es horrible Aparte de la tirada de disparo Tira un D6 Y ya salió un 6, que eso significa la cabeza Si no superas 3 salvaciones Espérate que es que ya te digo que esto moverlo es horrible Que si queda superada la primera Se cercena el miembro Joder Ya está, ya está El objetivo debe hacer 3 tiradas de salvación De destreza Por cada una recibe un D6 Si falla las 3 El cepo Cercena Lo que le pasó al kobold Que falló las 3 y que cortaron la cabeza de un solo golpe Vale, vamos a hacerlo bien Tirame un D4 primero Un D4 más un D4 O sea, dos veces el D4 Un 1 Un 1 más Un 2 Vale Y ahora vamos a la primera tirada de salvación Porque es de destreza Es decir, eso es en el brazo o en el cuerpo Ayuda a la cabeza Me ha sacado un 6 antes Y ayuda a la cabeza Que todo el mundo se ponga a rezar lo que sepa Entonces es un D6 de daño Vale, ha fallado la primera salvación Recibe un D6 de daño Tira Tira un D6 Tira el 6 Este no me ha gustado 6 Oye, pensad en las armas de los... Y recoge sus machetes Hijo de agamponto Vaya He parecido a mi cepo Ya no teniste pos Siguiente Pero has hecho daño, ¿no? Sí, lo he hecho bastante Yo de momento no voy a acercarme Me queda una daga Siguiente Mi única... Mi pasada Siguiente Creo que voy yo Siguiente ¿Tú qué tenías de... Fibrel? 8 Yo 7 Pues 7 Vale, pues vuelvo a tirar otra vez Mantengo Intento mantener el hechizo Y volver a aturdir a este Vale Dios Dame ese critiquito Venga, por favor Espera, ¿me puedo tirar para atrás antes? A ver Por aquí Dame ese crítico 5, 6, 7 Los aterros No pueden meterse Uy, así es la pie Espera, esto lo aturn... No Sí, sí, sí Bueno, sí, aquel de allí Pero aquel de allí no le importa a nadie Siguiente Joder Si todo el mundo acaba, me toca a mí Sí ¿Tú qué tienes de decir? El lo más baja 1 5, vale El zombi aquel tiene 4 Vale, vale Le disparo al gordo Con una laga Me quedan 4 Bueno, a lo mejor la he recogido Al menos si falla el de atrás Es 0, ¿no? 7 5, 6, 7 Al mejor que no Tiras dos lades Vale, me quedan 3 Una de ellas se le cuela Como dentro de la armadura A una zona que no vas a poder hacer Nunca Nunca Bueno, cuando se vaya Cuando desaparece el cadáver Sí, sí, sí Desaparece el cadáver No tengáis... Dos 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 Le haces uno Tiene uno de armadura Pero ¿por qué tengo tan... Si hay ocho números? ¿Tiene uno de armadura, has dicho? El dicho sí Bien ¿El grande o el otro? Es bonito saber el... Y por último Este zombi de aquí Que está con miedo a Salem Pero eso no le impide correr hacia a... ¿Qué? Dripel Fuck ¿Para qué sirven mis cuchillos? Si no puedo caer en muertes ¿Para qué sirven mis cuchillos? No sé ni nada ¿Qué? ¿Ya estáis algo, picho? ¿Sí? ¡Está equilibrado! ¿Cuatro más fuerza es el juego equilibrado? ¿Está equilibrado? ¿Entonces tú no me cargas un bicho? ¿No sé qué jicas? Sí, sí Pues eso es equilibrado, más o menos por eso 4 4 más la fuerza vale, 5 si literalmente estoy carrileando yo esta runa toma toma, lo tengo yo 4 bien 3 3 repetimos ahora si a ver a quien potencio luego bruto vale pues a quien potencio quema despues moro 2.0 moro 2.0 va voy a poner a ti que eres tu el que vas a jarraja ah no y te voy a dar tambien el anillo tiburón es que no me ha quedado claro y el anillo tiburón se lo puedo dar y pierdo un turno o se lo puedo dar guillado solo puedes dar guillado le estas dando un anillo pasa que tu no te acuerdas de lo que era el anillo osea simplemente me coge la mano y me hace yaaa te lo pone vale te quitas cuanto de daño era pero es cuando lo uses ah vale asi como tu sabes que puedes levantar un brazo si te pones el anillo de pronto tu cuerpo sabe que puede abrir la boca muy grande me puedo comer es un mas 6 de mordisco pues intentamos queres que le pegue un mordisco al bicho ñam ñam osea cuando atacas y es un mas 6 a lo que da de daño bueno ya porque moria que luego viene el gordo 3 6 3 6 que quieres hacer para hacerlo tu con 1 de 4 si pones el 1 de 4 vale le pones 1 de 4 menos 1 por que? bueno vale siguiente 10 mi bichito si tu bichito que hijo de puta bicharraco de mirar se le ha caido la llave se le ha caido la llave se le ha caido la llave porque ha hecho un giro moviendo las dos espadas tirada de esquivar no va a ser un de 20 va a ser un de 12 gracias a mi me ha dado esquivar o defender no hay no hay sancarraca en este no esquivar es otodo o nada? esquivar es otodo o nada defender es la mitad del daño es como es muy arsos pero defender es todo o la mitad y esquivar es todo o la mitad defender es todo o la mitad claro que es mucho mas facil defender claro porque si esquivas porque si defiendes y te sale mitad o mas bloqueas mas osea si defiendes con un critico defiendes mucho mas que la mitad si esquivas si defiendes con la con un de 7 a 9 solo la mitad pero si esquivas con un 7 a 9 además pasa algo malo que es una mala posición y tambien depende de tu build si no tienes destreza te salas menos rentado de esquivas si tienes armadura puedes defender un ataque bien y luego defender seria con con constitución defender que seria con constitución con si con constitución ah vale pues a mi me renta a mi me renta bueno uno por uno vale yo no ah y mi esqueleto tambien porque esta en medio claro si no tenia miedo si tenia miedo de salen pero osea no 5 5 mas 5 mas constitución 0 entonces que sabe mas rentable estoy viendo ahi un dragón es decir se lleva todo el daño el de 12 vale este el esqueleto supongo que defiende la mitad del daño que vaya a salir de aqui 2 el esqueleto no se puede enfadar con su amigo el toco el toco el toco el esqueleto no se puede enfadar y ir a atacar al otro no atacar a todos a B eh por ahí defiendes esquivas eh a mi hermana va si que te da mira no estoy en el rango de circulo o estas en el circulo no bueno tecnicamente esta a 2 de rango tecnicamente estoy a 2 esta a 2 de rango vale 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 si pues entonces a ti no eh 2-3 no esta yo me muevo ah no verdad no esta la pareja perdon 4-5-6 y constitución 7-8-9 vale no era defender tienes 3 y 3 3 en destreza y 3 de constitución joder y tu yo tengo 0 en constitución esquivas o defiendes esquivares con destreza y constitución con no pero yo por ejemplo tengo 2 de fuerza 2 de constitución menos 1 en sabiduría y 1 en carisma 1 y 3 yo tengo 3 yo tengo 3 bueno vosotros recibís todo el daño tu recibes la mitad y cuanto ha salido el daño 18-18 por favor 11 11 tienes carisma menos 2 si yo soy eh la mitad vale ya esta ya esta 5 si la mitad para abajo siempre 5 mas la defensa 4 me quedo con 5 5 ah la defensa si mierda y estas a tomar por culo de mi vale 11-9 vale me quedo con 5 tienes pociones tienes pocion pedazo de trozo de machetes ahora si tienes pociones es cierto aquel de allí recibe aquel de allí se ha muerto es que yo tengo pocion le ha pegado si le ha metido unos tíos y lo ha matado jajaja un buen inicio vale porque ahora como queda defendido en plan eso que hace levanta las manos robo con la mitad vale y entonces ahora me toca a mi no espera quien toca me toca a mi ah vale tu me has dado el niño de tiburón ahora es cuando yo tengo que saltarle al cuello y morderle la oreja me toca a mi que po eh disparo muy bien ah me has cargado eh no tengo la la daga la daga suya vale jajaja bien eh 7 vale el daño de tu daga como no estas acostumbrado es el de 8-2 donde esta el de 8 ah aquí no esto no es un de 8 esto es un de 10 donde es el de 8 8 8 7 7 vale pues 5 no te lo puede decir no estoy mirando no 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 bien me toca Es el único que nunca sale Nunca sale No ha estado jugando El mundo lo me oye bien Vale, me han puesto el anillo ese Que puedo hacerle Mi ataque y luego pegarle un bocado Es un saharraja Mi saharraja y luego Otro saharraja Tu saharraja y luego un de seis Mágico Y ya está Tú tira dos de seis Para el saharraja Tres, cinco, seis, siete, ocho Nueve Vale, él hará su daño O sea, intercambio de daño Y ahora tú tira Un de ocho más un de seis Más un de cuatro menos uno Sí Joder Te estoy chetando Me tomas cinco cervezas Un de ocho Más un de seis más un de cuatro Eso es tres de dos, Joséma Pero porque tira tres No me gusta Porque la potencia Y porque tiene el mordisco Y el potenciado Tan mamadísimo ¡Hoder, puta! Si hacéis combinaciones Claro, claro Dos, tres y tres Seis, siete, ocho Más Menos uno Siete Siete Más una defensa Seis Más Y él te ha hecho siete Una defensa Seis O sea, es un de cambiador Más una defensa Más una defensa Más una defensa Digamos que eso Te has tirado Le has clavado a la lanza Y en ese momento A por fin te recibes dos de daño más Por convertirte en un tiburón Seguro que son dos No es uno, ¿no? Son dos Es un dos Chicos Tu boca ¿Qué has ido linda? Tu boca se abre Y notas tus huesos Desquebrajándose un poco Mientras se cierran sobre El cuello armadura de este hombre Rompiendo su hombro Y dejándole uno de los brazos Tonto ¿Imovil? ¿Ha perdido un brazo? Sí Sí, está tonto Está como inmóvil Suelta un brazo Y en mi turno De acertar el cuchillo Y él pintas tanto Lo que ha hecho es Con el otro machete Hacerte ¡Chaca! Me cago a mí Y te ha golpeado el torso Chicos Vuelves a estar sangrando bastante En el hombro No, en el torso Voy a tener que ir al médico A mirarme el hombro O sea, ese hombre No, para te quedarte en el hombro Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Espera, espera Está agarrado con los dientes Al monstruo Y el monstruo está la una vez Y ya carga la segunda Para adelante otra vez A ver, eh... Ha perdido un brazo el monstruo Pero ¿Ah, sí? Se lo ha dejado tonto A ver, con el mío Voy a hacer... Se mete a mí ¿Eh? Me mete a mí Sí, sí Voy a hacer curar heridas leves Y me voy a tirar para atrás Eso puedo hacerlo Sí Vale, curar heridas leves Al Thimbride Eh, eso Ya, una buena tirada Vamos Thimbride El si mueres Puedo intentar Puedo intentar Camerarme Aterriz Y caerle bien Para que apunte a donde está la acción 6-7-8 Con... 6-7-8 Más tu sabiduría Tumba la y bola Dentro de ellos Eh... Más tu sabiduría que sale 8 Vale, pues Tirando un de 8 Tirando un de 8 es... El de 8 es este Te podemos quitar el brazo No... No... No te preocupes Hago así, ya está 8 8 Vale Curas 7 a Thimbride 7 curaos Thimbride, si mueres Puedo intentar Ganarme la confianza de terror Digamos que Esa curación Lo que más haces Como que Eso Una especie de Nube de polvo Aparece Y me puedo tomar la poción Yo, la mía Donde acaba de salir el golpe Aparece una especie de nube de polvo Y intenta Juntar tus trozos De carne Mistrozo Esto es la primera Así que Mistrozo Estás partidito por la mitad Vale, vale Yo estoy partidito por la mitad Me ha metido un machetazo aquí al lado Ya, ya, vale O sea, me ha metido un machetazo aquí Sí O sea, que prácticamente Si te pegase Si te pegase 4 o más Este partido El tamaño Vale, el tamaño de machete Por lo menos Por lo menos Vamos a entrar por aquí ¿Verdad? Siempre está más Menos gorro que tú Está más cierrao Bueno, pero es más Es bastante Es más tocho que yo Vale Entonces, a lo mejor Lo ha llegado por aquí Siguiente Eh... Que voy a seguir Que voy a seguir pegando El enemigo está Sorprendido O indefenso Está sorprendido Porque se la ha tirado El otro ahí Voy a hacer una apuladada Por la espalda Sí Vale, es con destreza Y si es cierto Le hago el daño Más un de 6 Vale Sí Hago eso Quiero correr A ver que esto se dice Le por detrás Muy bien Dados, dados, dados No tengo Hay dados Estos que lo veo mejor ¿Dónde está el dado negro? ¿Alguien lo ha retirado? Aquí No, alguien lo ha retirado por ahí Ese no quiere bailar 8-10 Es el feo ¿Qué haces? Tu daño más algo Más un de 6 Muy bien Pones Un de 8 más un de 6 Vale, mi de 8 más mi de 6 Va Venga, por favor Espera, que voy a tirar con mi resistencia de la suerte ¿Con tu qué? Resistencia de la suerte La robada electrónica LOL ¿La he dicho? ¿La he dicho? Que tiro con mi resistencia de la suerte 10 Eh, pues la resistencia funciona ¿Qué quieres hacer con él? Voy corriendo por detrás Y le quito la espada de la cabeza Y me corto Muy guapo Sacan la espada de detrás Que se monta Cierra la boca Muy cerca de Zimra En plan CLAC Lo ves así Como si entiendes Y acto seguido La cortas Y la espada Igual pasa como Hacia así de ti La espada La cabeza de este hombre Cae al suelo Y Enemigo de este razo BUM Cae Ahora si alguna Ejecución De reflejos Porque te va a caer Encima No, no, no Reflejos Reflejos 2 de 6 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 4 y 4 8 Saltan Salta el corriente La bombón La guerra Las salidas y todo A la vez que cae Se desploma Hostia, morir Eh, sí Sale de él Una cantidad de niebla Ahora, coge la vaga Quiero mi daja No, no está dentro De los huesos No se deshacen Cuando sigo se deshacen Porque los huesos Están hechos polvo Pero así la armadura Queda compacta Y este no se deshace ¿Qué daja es un daga? Una se le dejé La bala de este Otra la de este Vale ¿Veis que cuando cae Este parterre Se rompe? Estaba hecho Como de una madera Más débil Y dentro Viene un camino Y dentro Está escrita La palabra Inútil Inútil Joder Vale, coge la llave ¿Cómo era la frase? Cállate Inútil 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 Cojo la llave De repente Te mata mordijito Y hace igual Es una llave gorda Grande Pesada Hecha de hierro colado ¿Cómo me llamo Esto? Esto de aquí Esto de aquí Ese es el boss final Yo me voy a curar Yo también me quiero curar O moriré Es verdad Nos podemos sumar Una curación cada uno Más porfírate ¿Cómo estáis? No, yo me he guardado A mí me han tocado A mí me han tocado Música 10 Por una vez estoy bien Céline ¿Cómo estás tú? Sí, estoy bien A 13 Vale, pues voy a tomarme mi poción yo Y voy a curar Kadi A ver, tengo una poción De las pequeñas Esos son la mitad La mitad de tu vida 18 Escena 2, por favor 18 serían 9 Yo la verdad es que Esta vez he hecho Como a distancia Yo a distancia Menos No me he dicho Un golpe de gracia He hecho un Yo he carleado Esta Esta ropa Y tío Te pones en medio Los míos son 8 Y 3 Porque además me ha contado 11 11 Vale, te curas un de 8 No, no Ya se ha parecido Ah, vale Curas un de 8 20 horas Yo te pago un chiquillo Eh, tío Simbrel Quieres quitarte el anillo Ves que el anillo Como que te molesta tenerlo Hombre Te da sensación de Seguridad ¿Ves curar 3? Sí El hombro es cada bestia Sí, sí, desde luego Tiene el anillo en el dedo Pero el hombro Solo 3 Venga, con tu mamá Quedan muchos jefes Sí, máster benevolente Yo me curo a mi mismo Eh, 5, 9 11, 2 O sea, antes ¿Cuánto? 11 Muy bien Cúrate el anillo Cúrate la mierda Cúrate la mierda Dos cilindros que está como un toro No le han tocado ¿Cuál? Me has corrido como una puta ¿Cuál? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Cuál? Sí, sí A ver, he dicho Ya estás tú Que antes casi me muero Vale, pues ¿Qué puerta queréis abrir? ¿Cuál es? Podemos abrir Esta Tenéis Esta Esta Esa Y esa Ahí Chicos, abrimos esta Que es la más pequeña Y la menos oportunidad De vos Sí Esa es la que da miedo A ver, ¿sí? ¿Esa da miedo? No, no, no Esta, esta, esta ¿Esa por qué? ¿Por qué da miedo? ¿Cuál queréis abrir? Esa 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 ¿Queréis abrir esa? Chicos ¿Queréis abrir esa? Sí Yo sí Eh Votos a favor Tenemos una llave Podemos volver aquí Votos a favor No, no hay votos Os digo que la vais a abrir Canción ¿Estáis jurados? Yo sí ¿Váis a morir todo? ¡No! Primero Cargo a la ballesta Cargo a la ballesta Foto 19 Retira El papel ¡Ay, pa Dios! Al que se acerque, Lesslie ¿Esos son muertos o...? Cadáveres calcinos Acabinados Atrapados en... Atrapados en una puerta cerrada Intentaban huir, ¿no? Que beijas todo, ¿no? Ahora sí ¡Ah, lo entiendo todo! Ahora sí Hablar con fantasmas ¿Sí? Bla, bla, bla Es que hay mucho ¡CALLADOS! ¡Que te calle Paco! ¡Que estoy hablando con Ramón! ¡Hostia! Vale, espera Vale Intento distribuir la realidad A ver si escucho algo Once Once más lo que me sumes de distribuir la realidad Son cadáveres apilados Todos contra la puerta Muchos de ellos con las manos extendidas Y arañando No parece que haya nada más ¿Traemos un espejo? Están todos vivos Están todos cuerpos No están vivos ¿Podrán hablar? ¿Podrán hablar? ¿Pueden hablar? El perro vivo podía ladrar Cuando lo hemos visto O sea, se movía Cuando hemos visto al enfermero Se movía No Pero podemos Yo no soy el pejoro mucho A ver, eso no habría que hacer un poco de la pared Y nos ahorramos camino A ver No, igual, igual Ya Chst Podemos apartarlos Con respeto Vale Para abrirlas ¿Tú sabes cuántas horas Tienes que estar apartando cuerpos calcinados Que se te van a deshacer las manos? Pues eso Pues entonces pasamos ¿Para qué quieres pasar? Para dejar esa puerta abierta Pues sacaos Hay que ir ¡Uy! 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 ¡Ah! Eso es lo que empujaba la puerta Claro Por eso estaba muy fuerte Porque había muchos cuerpos Pero ahora se puede abrir Esa es la explosión De la que hablaba Puede ser Bueno Abrimos esa Yo ahí No Ahí no va Un momento Esto va a hacer ¿Qué? Hay cindro en el 90 Bueno, esa es la de Todavía así que ¿Eh? Tu cámara no está ahí Un punto de caramelo Tiene el cuido con el lente No, bueno Bueno Eso se puede inclinar No se puede inclinar No se puede inclinar Pulsando el botón Bien ¿Qué queréis hacer a continuación? Es el triplo en la folla Yo tengo mi arma Pero nuevo ¿Qué queréis hacer a continuación? Abrir esta Pues Musical La que he dicho antes La P La 10 La 10 La 10 Voy A la 11 Por lo que está ¿Qué ha pillado la llave? No, no, no Yo no la he pillado Pero yo tengo la copia de Mordispators No sé quién la ha cogido No, no, la llave esta La cojo yo La cojo yo Yo tengo la copia No, no Pues está ahí en ti Parece ¿Qué es esto? Parece un pozo, ¿no? ¿Y esto de aquí qué es? ¿Se puede levantar? ¿Se puede levantar el pozo? Es una No, es una fuente Vale, si os dais cuenta Parece que en el centro Antes había una fuente colocada Pero en él no retiraba No hay nada En el centro Son 5 pequeñas estatuillas O los 5 hermanos O sea O los 5... O los 5 barbantes Se las follaron Entró dentro y discerní en la rueda No, las humanas se follaban a todo esto Pero los barbaros querían No, una se follaban a todo esto No todas Una se puede llevar a todo esto La segunda se puede llevar a todo esto Vale, discerní en la rueda Nisen se puede llevar a todo esto 6-7 Esto es la culpa de ella Porque claro No veo nada Ves un lecho Cajas con cosas ¿Cosas qué cosas? No, casas con cosas Nos casamos todos con nosotros Y nosotros nos estamos follando Trabajeros como... Nada útil O como comida por nada Nada útil Y es armadura con una espada negra ¿La espada negra qué es? Espada de roca negra Las demás que son doradas No hay nada Vaya Vaya Se lo hace estoy haciendo ¿El qué? ¿No hay nada? Vale Si entráis todos y veréis Lo único que va a ser La espada negra La fuente que no va a ser No escucho nada ¿Puedo hacer algo para percibir el alma? ¿Puedo tirar para percibir el alma? Si ¿Dónde quieres? Hay que irse... Espérate, espérate Es que para entrar a esa tenemos que salir todo ¿Podemos entrar a percibir el alma? ¿Esto es un pasillo abierto? ¿Esto es un pasillo abierto? Oye, chicos, chicos ¿Voy a tirar de mi puerta? Sí, puerta de mi puerta Niños Voy a tirar... No, no, eso es un armario Ah, vale, vale No, eso es una puerta ¿Vas a tirar de percibir el alma? Vale, vale Vale, aquí Hombre, ahí Ahí, ¿no? Sí, 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 sí Con los muertos Vale, pues percibir el alma Tirar de dos de seis solo No hemos mirado para arriba Tres y dos cinco Va a aparecer el amigo de Corea Que es Si no, un montón de cenizas ¿Yo en verdad? ¿Cómo te dicen el alma? Tengo un hechizo que es hablar con los muertos ¿Pero cómo han pasado por aquí los hermanos sin ver todo esto? Yo no sé dónde están los hermanos Vamos a pasar Los hermanos no han pasado por aquí ¿Una copra nueva? No ¿Entroéis ahí? Yo ¿Vamos, Carlos? Sí, sí, sí A ver, pero se lo mueven ¿Os muevo a todos? ¿Entroéis ahí? Sí ¿Lo quito? Música 8 ¡Hermano! ¡Ya no suenan esos oídos! Sí, hermano Ya parece que no vienen Por el amor de Dios Veis que Zayana está muy herida Tiene una herida Como la que tengo yo Sí, sí Grave, también la han golpeado Tidus está limpiando como el polvo de su hacha Esos, veis que han puesto esos Ellos bloqueaban la puerta Vale ¡Hijos de puta! Desde luego Correr hasta aquí No ha sido lo mejor de las ideas Sí Y que lo digas, hermano ¡Eh! Definitivamente está todo mal ¡Han venido! ¿Todo mal por qué? Porque aquí estábamos nosotros Ellos no han pasado por aquí No voy a venir a correr Claro, iban a pasar por aquí corriendo Han huido de todo el mundo Y cerraron esta En vez de esa Exacto ¿Todo mal? No, en realidad Las almohadas ya estaban puestas Digamos que ya estaban puestas Me acabo de fijar De que el montón está como Ok, bueno Sí, está ok Está super ok Ok, bueno ¡Eh! ¿Habéis matado al zombie gordo? ¿Tú? Y a los otros dos también Los ha costado Los ha costado Increíble, hermano Puede que sean mucho más útiles De lo que pensábamos ¡Callad! ¡Imbéciles! ¡Iraque! Y se abre Una especie de Shhhhh Portal Y aparece ¿En serio? ¡El perro! Ven Personaje ¿Cómo lo hace, Clara? No voy a hacerlo ¡Vamos! Abre 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 Venga Una vez Un ¡No! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¿Cómo hace el perrito? ¡Eso ha salido así! Y saca una poción que abre y se bebe. Y después saca una más pequeña en un color azul. Iggy. Manada. Esa es la próxima torre. De la guardia. De la guardia. Podemos continuar. ¿Vosotros habéis encontrado esas respuestas que buscabais? La mierda. Aún no. Pero, visto lo visto y dado que casi acabamos los dos grupos muertos, ¿no te parecería bien unir fuerzas todos todos? Para matar a gente. Se empiece por el mismo portal. ¿No os parecería bien unir fuerzas todos juntos? E ir en grupo todos. Y luego ya repartimos botín entre todos. No. Supongo que... Debe funcionar. Autoroll. Aparte de respuestas nos llevamos el 50%. Sí, sí. Sí, sí, sí. Están jodidos. ¿Qué pensáis vosotros dos? Nos va bien. ¿Hay trazo? Pero... Pero... Dice... Minutado. Dios. Pero... Si encontramos... algún instrumento musical, ¿puedo quedármelo? Sí. Sí. No creo que haya ningún problema. No. Vale. Y... Y si encontramos por un casual... algún arma brillante, ¿puedo quedármelo? Eso ya depende de aquí el sombrero. Mmm... O sea, claro, tiene también una daga. Tiene varias daga pequeñitas. Está de indica. Uy, 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 uy. ¡Lo meo! Bueno, todo saldrá bien siempre y cuando recupere mi sombrero. ¡Oh, mi libre! ¡Oh, mi libre! ¡Oh, mi libre! ¡Oh, mi libre! ¡Un sombrero no es una tontería! ¡Dejá el sombrero! Dejémonos de tonterías. ¡Infaciámonos! ¡Oh! Habéis abierto esa puerta. ¿Qué es lo que...? No queréis verlo. Música... ¡Ah! ¡Once! Ponle a las... ponle a los tres mercenarios en la zona... En cuanto lo ve, Zayana se echa para atrás y empuja a Graves, que es el hombre. ¡No! ¡No mires! ¡No mires! ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Y Tidu sí que mira. Tidu es el minotauri. ¡Hirmano! ¡Hirmano! ¡No mires! Y cierra la puerta. ¡Pfff! ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¡Será mejor que no mires! ¡Tranquilízate, hermano! ¿Se puede venir a nuestro grupo? Vale, está bien esta caña. Me estoy enamorando de ese grupo mismo. ¡A mí me voy a hablar! ¡Se puede venir a nuestro grupo! ¡Que se venga! ¡Que se venga! Ya ves, tío. Te podemos adoptar. Bien. ¿Habéis visto algo en alguna otra parte de este piso? Solo queda una zona por mirar que no hemos revisado. Bueno, falta todo esto. Por eso solo queda mejor. Ahí está. ¿Podemos tener esa pieza en realidad? Ah, no hay nada. Y si había algo, ya lo han saqueado. Es una sala que parece que es donde dormían los soldados. Vale, yo me voy para aquí y limpio esto. ¿Qué es? ¿Espada negra? Intento limpiar la espada. Vale. Sigue siendo negra. ¿No es dorada? Es morales. Te va a dar un regalo. Me ha gustado el nombre. Era negra, pero... Sí, es dorada. Suma una. Añade... Márcalo de alguna manera. Escribe dorada al lado. ¡Oh! ¡Madre mía! No sé siquiera el saque reciente discurso. Era negra, pero... Sí, sí, pero me ha gustado. Me ha gustado. Es dorada, muy bien. ¿Has elegido ahí espada? No, es dorada. Muy bien. Llevamos 12. Habéis descubierto algo más. ¿Las tienes a putas? Pues hay un espejo. Ahora sí. Que muestra a los no muertos cuando fueron en vida. Y algunas palabras. Repartidas. ¿Qué palabras? Algo así como zorra puta vieja. Inútil, cállate y furcia. Cállate, furcia, inútil. Le digo... Cállate, furcia. ¿Qué palabras? Cállate, furcia, inútil. Te mira. Ofendida. Pedrona. Y te va a pegar. ¡Esas son las palabras! Se hizo daño de repente. Esas son las palabras. Daño de fuego. Continuemos. Martín muere flocado. Cada vez me pone los pelos de cinta. Ellos no han encontrado nada. Vamos a esta sala. ¿Qué vas a encontrar ahí? Ellos han ruseado. Abrimos esa sala. Muy bien. Abrís la sala. A ver, ¿qué es lo que hay que quitar? Tijeras, tijeras, tijeras. El piso de arriba. Ahora 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 el piso de arriba. Hay que cambiar todo esto. Esa parte de ahí. Es que tiene otro mapa. El piso de arriba. Es que tiene otro mapa. Esta partida termina justo ahora. ¿Ahora? No, ahora cuando... ¿Habéis visto la una, chicos? Hostia. Tiene otro por ciento. Si fuese por mil, jugábamos hasta las cuatro de la madrugada. Pero, según la familia... Ya. Es verdad que hay otro puto piso. Podéis ver las dos salas que quedan. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas pintado cada día? ¿Has pintado dos putos mapas? ¿Quitamos esto entonces? Vamos a poner para esta que es más pequeña. Y para la próxima tendré el otro mapa pintado y la... Vamos primero a esta que es más pequeña. Vale, abre. Vamos primero a esta que es más pequeña. ¿Qué es eso? Cuarto de baño. Es una tortuga. El olor... Te has pasado un poco, ¿no crees? El olor es... No. O sea, no es mierda. Es basura. Es mierda. Es suciedad fecal. Que entre el primero recibe una esta de náusea. Esta es tu delante. ¿Es un brazo? Vale, pues mira. Un... No, José. Si quieres vomitar... Dentro de tu personaje ya vomitaste cuando viste los cadáveres. Puede ser aprensivo, simple. Puede darse mucho asco. Puedes vomitar. ¡Pero no! Otro hijo de puta. No pasa nada, hombre. Vomitas. Ahora vomitas. Vomito. Vomito y digo... Vale. No quieres entrar. Todo lo que bebo vomito. Vale. Nada más... Ya esta parte de ahí. Yo tengo 5 de animal, ¿no? Voy a entrar en un 7 que voletán asquerosamente grande. Vale. ¿A quién se podía pasar? No, ahí no. Esa era la puerta cerrada delante del tesoro. ¿Levantamos esta parte? Sí, 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 sí. Vale. ¿Alguien distierne la realidad? No. Esa parte no. ¿Alguien distierne la realidad aquí? No. ¿Por esto? ¿Quién quiere entrar ahí? Sí, sí. Parece como un libro o algo. Llevo ahí un segundo al baño. Que bien entrar ahí distierne la realidad. Sí, va. Lleva a juego. Vale. Se tapa con la capa. He miedo en muchos bares de tabernasca. Bockeando del asco. ¿Dónde hay dos...? Se tapa con la capa para no ver tanto. Muy bien. 6... Inteligencia 2... No. 7. Vale. Es un baño absurdamente asqueroso. Es decir, él quería mirar a mí. Ah, eso es un cubo, tú. Ah, vale. Es un baño muy asqueroso. Tal, la bañera está llena de agua. Agua rayos. Agua estancada. Sí, el agua estancada. Esos cuernos están limpios y brillantes. Eh... No. Esos cuernos sucios. Ahí está. La cadena de la bañera está afuera de la misma. Vale. Seguramente hay un cadáver ahí dentro. Claro, si tiras de ahí... O sea, si consigues que chupen todo ahí, una llave de abajo. Algo hay. ¿En serio? Venga, entro. Hay que meter la mano ahí. Entra conmigo. Te digo, alcohólico el cubo. Vale. Me voy a mirar la bañera. A ver. El cubo, vaciamos la bañera en la cuba. Vamos con estaño. Me voy a mirar la bañera. Me voy a mirar la bañera. ¿Para qué? Pero... ¿Qué han hecho mirar? Vale. A ver si había algo ahí. Metes la mano... A ver si hay algo... Lo encuentras como el tapón... Tiras... Sale el tapón, pero... Tienes la mano enganchada... Con otra mano que te coge porque debajo había un zombi. Sí, había un zombi. ¡No me jodas! ¡Socorro! Y una llave. Pero que un zombi. Que sale... Esto es un zombi. ¡Ah, sí! ¡Ah, es una ropa de palita! ¡Socorro! Y te ataca. Trae, trae, trae. Eh, que... Saca, trae. No, recibes un golpe de daño. No puedes arreglarlo con el boli. Resident Evil. Y también una llave... La 9. La 9. No, mentira. La 9, la 9, la 9. La 9, la 9, la 9. Porque no deja ser nuestro amigo el minotauro que haga... Bueno. Que haga la... Eh, recibes un... Porque estoy yo. Recibes un de 8. Se ha metido la mano aquí. ¡Ocho! ¿En serio? Recibes 8 de daño. 6. Machetazo en la... Ay, yo estoy abriendo. Y acto seguido viene... Acto seguido viene este hombre. Deja... Deja... A mi... A mi... A mi... Buah... Por la vida. Ese es mi... Y después... Buah... El vomita también. Hay una llave en el fondo. Se la enseñó a mordisquitos. Sí, sí. Sin tocarla, no. Se la enseñó a mordisquitos. La forma con... Como con manchitas. La otra llave de antes era esta. O... No lo sé. No lo sabía. La de antes. Ahora mismo tienes en tu memoria... Otras dos probas. Puede ser visto de tener mordisquitos en su memoria. Puede, puede. Todas las que tengas en tu memoria en tu vida. Eso sí que lo ponía. Cualquiera que hayas visto antes. Pues... La que recuerde, digamos. Vale. Pues tiene dos llaves en la memoria ahora. Bueno, tengo la de... Listern en la raiva. Pues... Listern en la raiva ahí... No. No, no. Sería la polla. Imagínate. Te vas a sacar una sola llave. A ver. Sí, bueno. Y te muerde una llave. Nada. Listern en la raiva ahí no hay nada. Es una sala de costo. ¿Nada? Ni debajo de las cosas. Sala de costo. ¿Pasa esa puerta? ¿Qué puerta? No, no. Ahí no hay puerta. Eso está por ahí. ¿Estaba cerrada? Sí. Tenemos dos llaves, amigo. Vamos a dar la vuelta. Vamos a terminar este piso. Vale. ¿Dónde vais? ¿Por qué volvéis? El piso de arriba es donde parecen estar las cosas, ¿no? Pero tenemos una llave y había una puerta cerrada. Es verdad. ¿Nunca has jugado a un survival horror, querida? ¿Qué diga? No sé de qué habla el diocismo. Un juego de cavernas. Debemos asegurar la parte de abajo para asegurarnos. 5 minutos y estaremos. Así tendremos todas las salidas posibles a la hora de huir. Está bien. Vayamos. No te preocupes, querida. Que hasta el piso que miramos se van a entrar. ¿Tienes miedo, Ángel? Sí. Yo también. Vale. Y... Bueno, pues... Tranquilo. Primero probamos esta. ¿Quieres utilizarla? Sí. ¿Dónde cuatro? ¿Dónde cuatro? Todavía te queda. 15. Me han curado. Espera. ¿Dónde cuatro? Estaría todo guapo que no diga nada. Me muerde y me caigo muerto. ¡Con chicos, lloro! No. D cuatro. Dos. Tienes dos de vida. Y hace la forma de la llave grande. La llave gorda. Ah, la que tenía el bicho. Y al introducirla... Ah, vale. Qué susto. Quitamos niebla. ¿La quita? Espérate, espérate un momento. Tres horas. Martín, tú primero, primo. Sí, pero... Sí. Con cuidado. Fuera. Sí, sí, fuera. Me asolo con cuidado. Vaya. Por un momento, no sé. Pensaba que era una asmástica. El sótano. ¿El sótano? O... Sí. Me asolo con cuidado. ¿Dónde están los montados? Hay una bajada. Aquí. Esperto, eh... Dos de seis. Quiero discernir las realidades y algún peligro. Yo no entro. Ocho. Vale. Entro. A que la vean bien. Adentro. Y no. Parece que no hay nada. Bueno, parece haber un charco de algo. Sí. Está brillándolo en la otra parte. Es verdad, no es sangre. Es algo morado. Es algo morado. Sangre seca. Me decían que la chiquilla... La pequeña... Ah, vale. Eh... Que ahora había tenido un... Aborto. 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 Próximamente. Más precio de la vida. Quizá con una mejor pantalla de Master. Quizá con mejores cosas. Aun así... No ha salido mal. Ha salido todo bastante bien. Eh... Pasa a la escena... Número... Voy. Número 4. Porque ahora toca... Una cosa que va ahí. ¡Uh! Esper... Salgan los apuntes, chicos. No... Apareceis en cámara. Porque aparezcamos en cámara. Porque aparezcamos en cámara. Vale. Yo... Lo voy a intentar. Ahora... Ahora... Ahora es cuando empieza la película por... Ahora... En venanos. A un hombre disfrazando... A un hombre disfrazando... Sí. Ahora vengo disfrazado de furra. Sí. Ahora toca... El precioso momento de... Los regalitos. Cel... Por habernos hecho estas macrofiguras súper guay. Síganlo a la cámara. Si quieres. La que te quieras en todas. Es como escribir... Es una guía de Orson Skorkar, creador del Pro Ender. Esta no sale. De cómo... Crear mundos sobre Warbuilding. De las que... De los libros que vi de Warbuilding era de los mejores. Qué máquina. Y ahora... El regalo guay... Para más... Por tus dibujinchis. Sí. ¡Oh! Sí. ¡Oh! ¡Bien! 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 Porque ya tenemos los cinco dibujinchis. ¡Oh! Y tenemos un montaje de todos juntos. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Quiero verlo! Que lo enseña ella, ¿no? No, no, verlo no. Yo también tengo regalos. ¿Verdad? Hay que tomar cada uno. ¿No es impreso? Sí. ¡Pero qué es esta fantasía! ¡Pero qué es esta fantasía! ¡Pero qué es esta fantasía! Así que... Tengo uno para cada uno. ¿Qué me dices? ¡Ay, mierda! ¡Estamos todos juntos! ¡Pero mira! ¡Hola! ¡Pero esto está malísimo! ¡Pero no! Y ya sabía que vamos a hacer uno más, así que... ¡Ay! 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 Hay que enseñarnos la cámara, hombre! ¡Sí! ¡Espera! ¡Ahora que nos lo firma! ¡Ahora que nos lo firma! ¡No! ¡Nos podíamos firmar todos! ¡No nos lo pasamos! ¡Sí! Por detrás. Por detrás... Por detrás. Por detrás. ¡Qué fantasía! ¿Quién está el poder detrás? ¡Es el malo! ¡Es el malo! ¡Ah! ¡Es el malo maloso! ¡Cómo mola! En serio, Martín, ¿cómo le puedes gustar a Vanryen? Estoy hablando yo, no Martín. Ah, vale. Es precioso, tío. Pero porque era sombrero. El sombrero es el 80% de llegar con una chica. Evidentemente. Es que, Martín, está en moda porque toda la construcción está hecha para que se puedan combinar bien. A ver, sinceramente no ha sido otra. LOL, pero está súper bien. Qué pasada. Es una pasada. Pasada la cámara 1. Hace el cámara 1. Esto ha sido duro cuando me preguntaste. Ah, lo que he entendido. Y bueno, nos podemos juntar todos para un mega abrazo, lo que sea. Un buen momento, un buen momento. No sé si quedé mostrado. Pero este episodio no ha terminado. En el episodio 5 puedo escuchar tu llanto continuará. Nos tenemos que reunir para terminar esta fantasía. Hay que reunirse para terminar. Acercarse por aquí. Si puedes minimizarla y que se nos vea todo seguro. No sé si te lo puedes. No sé si te lo puedes. ¡Clara! ¡Clara, ácate la cabeza! La parte derecha, para que se vaya a acabar. ¡Clara, faltas tu! ¡Adiós! Vale, me pongo yo más aquí. ¡Y mira, justo en el momento perfecto! ¡Cel! ¡Corto la grabación! ¡Un saludo a todos y hasta la próxima! ¡Eca chau!